Así mismo es, todo va a estar bien. Hoy, lunes 6 de noviembre, que se cumplen precisamente 179 aniversario de nuestra Constitución. Y aquí nos encontramos para llevarles todas las informaciones, como siempre. De Cire Santos, una servidora estará acompañándoles en estas tres horas informativas y todo este equipo. Todo este equipo que aunque ustedes obviamente no pueden percibirlo a través de la cámara, sin ellos nada, nada de esto es posible. Les recopilamos todas esas informaciones que se estuvieron suscitando durante este fin de semana. Y llevaremos las mismas en estas tres horas informativas de manera condensada. Para que ustedes estén al día de todo lo que está sucediendo. Para eso estamos, somos el noticiero de los dominicanos. Iniciamos este lunes 6 de noviembre en pie de lucha, como debe ser toda una semana. Que esperamos, pues sea de gran energía, positivismo, porque eso es justo lo que se quiere. De inmediato vamos con las informaciones para que así ustedes puedan tener las mismas. Este lunes 6 de noviembre se conmemora el Día de la Constitución Dominicana, tras 179 años de su promulgación. Presidente de la Junta Central Electoral respondió a acusaciones sobre supuesta reunión clandestina con miembros del partido oficialista. Insólito antisocial queda captado en cámara robando zafacón de basura en plena calle. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas incautan 12 paquetes de marihuana en el puerto de Jaina Oriental. Presidente Luis Abinader inauguró CAID en Santo Domingo Este y entregó 168 nuevas viviendas en Mano Guayabo. Ayuda, así lo solicita una joven para poder salvar su vida tras ser diagnosticada con cáncer. Y en las internacionales peligra el envío de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. En breve, conozca los detalles. Iniciamos de inmediato con las informaciones y en este mismo sentido, al conmemorarse 179 aniversario de nuestra Constitución, precisamente pues algunas organizaciones estuvieron pronunciándose en cuanto al tema en una ofrenda floral que se estuvo llevando a cabo. Hablamos específicamente de constitucionalistas civiles y militares de la Revolución y Guerra de abril de 1965. Estamos aquí hoy celebrándole un homenaje a los constituyentes de la primera constitución de la República Dominicana que fue promulgada el 6 de noviembre de 1844. Esa promulgación que hicieron fue una invitación a que la República Dominicana que había nacido meses antes iba a tener las normas fundamentales del ejercicio democrático que tenía que estar en manos del Estado de esta nueva República Dominicana. Sin embargo, nosotros venimos a rendir ese homenaje, pero también a decir al país que hemos sido parco en la puesta en vigencia de manera permanente de la Constitución de la República, que hemos tenido direcciones políticas que han alcanzado el Estado y se han olvidado de la Constitución de la República. No lo aplican. Por ejemplo, los partidos políticos de la República Dominicana son inconstitucionales hoy por cuanto ellos no llevan a la práctica el mandato del artículo 2.16 de la Constitución de la República que dice que es una obligación de los partidos manejarse democrática y transparentemente. Eso no ocurre en el país. Y en otro sentido, el Senado de la República aprobó esa ley que busca prohibir la reinscripción de los colegios privados. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos preparó un informe ampliado acerca del tema. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 3, 5, 6 y 7 y adiciona el artículo 7 a la ley número 8600 que busca regular el pago de las cuotas o tarifas por concepto de matriculación o reinscripción de los alumnos de los colegios privados. Quiere ser un proyecto de ley que surge de la misma extraña del pueblo, la misma necesidad del pueblo por regular, el cobro de reinscripción en los centros educativos privados. Que valga decir que el proyecto de nosotros inicial incluye a las universidades también, que en ocasiones es hasta tres veces por año. Sin embargo, saludamos que el Senado de la República lo haya aprobado. Al margen de los asuntos personales, poco importa de la autoridad de que se haya aprobado, lo importante es que el pueblo tenga esa pieza legislativa. Y cuando llegue a la Cámara de Diputados, nosotros la vamos a seguir impulsando. Y sí, estamos de acuerdo con él, que no se cobre la reinscripción a los estudiantes de los colegios. Porque, o sea, no se corresponde de que si ya el estudiante está ahí, ¿por qué cobrarle otra reinscripción? Entonces queríamos, por lo menos que la Secretaría de Estado de Educación, el Ministerio de Educación, que regule eso. Porque se le hace muy puesta arriba a los padres pagar una reinscripción de nuevo cuando los estudiantes ya están ahí en el colegio. Con la modificación de los artículos, la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, por tratarse de un derecho fundamental, la educación debe de intervenir. O sea, la educación no puede ser un comercio, la educación no puede ser un negocio. Independientemente de que la educación privada tiene que ver con un asunto de libertad de empresa, el Estado tiene que intervenir porque el mismo Estado en sí no puede cubrir en su totalidad las necesidades básicas educativas en la República Dominicana. Estamos hablando de temas congresuales y precisamente cada uno de los legisladores que se ha pronunciado en torno a los préstamos que se aprueban en el Congreso Nacional continúan hablando acerca del tema, la mayoría de ellos sin la participación de la oposición. Así lo afirman. Lo que pasa es que en este Congreso se seleccionan por época los préstamos. No hay préstamos malos, de acuerdo a cómo se lo califica, hay préstamos buenos. Realmente los préstamos que son del BID, yo entiendo que son préstamos que se aprueban y le dan seguimiento, además para hacer obras como el metro, como los acueductos. En este tipo de préstamos realmente el país tiene que hacer de agua. Nosotros tenemos presiones por la demanda de agua que hay. Esos préstamos, las presas, los préstamos de presa. Por ese tipo de préstamos yo creo que no son préstamos malos, habrán otros préstamos que los califican de malos, en los que nosotros realmente hay préstamos que no votamos, nosotros votamos por préstamos que devuelven. También son los préstamos que van para paliar la situación de la sociedad, van para programas sociales. Entonces lo que se debe de criticar, y es mi recomendación a la oposición, no son los préstamos, sino que se le dé el correcto manejo y que vayan destinados esos fondos a los lugares que se están tomando préstamos. Los préstamos son necesarios porque ellos dejaron un país en quiebra, un país en bancarrota. Entonces si la República Dominicana no tiene la capacidad de producir la riqueza y los recursos que necesita, porque el PLD y su administración durante 20 años dejaron las arcas del Estado destruidas, entonces nosotros tenemos obligados que recurrir para cumplir con la demanda social que necesita el pueblo dominicano para que seguir creciendo y seguir por el mejor camino. Y el presidente del Tribunal Constitucionalista estuvo haciendo un llamado para que se aprueben leyes complementarias que puedan estar a favor de la población. Hay una serie de leyes complementarias de la Constitución, que la Constitución está deseosa, esperando que los legisladores se decidan aprobarlas. Esas leyes complementarias que precisamente la Constitución reclama de ellas y dice me complementan. Entonces esos son dos aspectos fundamentales, además de que todos los servidores públicos de la República Dominicana y los ciudadanos en sus actuaciones deben tomar en consideración los principios y los valores de la Constitución. Desde la Fuerza del Pueblo, el bloque de la Fuerza del Pueblo de Diputados, estamos trabajando incluso para preparar y adecuar esas normativas para que se ajusten a la Carta Magna, a la Carta Fundamental, y que ya toda la normativa que existía anterior al 2010 o que no existía porque había un vacío jurídico y había que llenarlo o tenemos que llenarlo los congresistas, pues nosotros podamos dejarlas. El candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, pidió explicar al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, si ha sostenido una reunión clandestina con funcionarios del gobierno. Bueno, ha habido señales que son preocupantes. Creo que ha habido denuncias en el día de hoy de una reunión clandestina del presidente de la Junta Central Electoral con funcionarios de alto rango del gobierno. Reuniones de madrugadas. Entonces yo creo que debe desmentirlo o aclarar qué plan es que la Junta Central Electoral, su presidente, está con el gobierno. Sobre todo que en la denuncia que ha salido en algunos medios de comunicación en el día de hoy, Román Jaques, ha estado reunido el sábado en una vivienda de Arroyo Hondo con funcionarios de alto rango del gobierno. Y en este mismo sentido, el consultor jurídico del gobierno, Antoliano Peralta Romero, calificó de infundadas las versiones puestas a circular en las redes sociales que dan cuenta de una supuesta reunión del presidente del Partido del Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, y él con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo. También expresó preocupación por el hecho de que un aspirante a la presidencia de la República tome como ciertas ese tipo de afirmaciones que abundan en las redes sociales y que nunca tienen fundamentos. Continuamos hablando en torno a la Junta Central Electoral y en este mismo sentido, el presidente de la misma, Román Jaques, respondió a la denuncia que hizo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, sobre una supuesta reunión con miembros del partido de gobierno. El titular del órgano electoral catalogó el señalamiento como desinformación. Aprovechar, anunciarle al país, informarle al país que se trata de un bulo, de una desinformación, y que real y efectivamente el dirigente político Martínez ha actuado correctamente. Entendemos que no ha dado crédito a la desinformación y como ordena el protocolo en estos casos, ha ido a las cuentas. La Junta Central Electoral, desde hace meses, viene trabajando el tema de enfrentar el bulo, la desinformación, porque esto desacredita la democracia. Veamos países de Latinoamérica y su situación política electoral. Así que nosotros reconocemos la solicitud que ha hecho el dirigente político. Les reiteramos a través de ustedes al país, que es una desinformación, es un bulo. La Junta Central Electoral reitera su compromiso con la transparencia, con su apego a la igualdad de los candidatos, de las candidatas, y sobre todo la integridad electoral. La Junta Central Electoral continúa apegada a los plazos y la lucha contra la desinformación. Pero es un trabajo de todos. Y usar el canal correcto es lo debido. Así que muchas gracias. Damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro. Para todos los dominicanos y todas las dominicanas. Estamos de vuelta y como noticieros de los dominicanos nos identificamos con cada una de sus problemáticas. En este mismo sentido, unos familiares, precisamente de la señora Buenaventura Hernández Mueces, alias Nani, piden a las autoridades investigar y hacer justicia por su muerte luego de que la misma fuera encontrada sin vida el pasado mes de septiembre tras haber sido víctima de un asalto. Gracias. Buenaventura Hernández Mueces, Bueno, ANS, este video va para ustedes. Queremos que nos ayuden con el caso de nuestra querida Nani, que fue atracada y apareció muerta. El atacador sigue en el mismo lugar de los hechos haciendo fechoría. Señor presidente, las autoridades no han hecho nada La policía no ha hecho nada Queremos que nos ayuden, todos los noticieros posibles Queremos que nos ayuden con este caso Para que se investigue qué fue lo que pasó con ella Que apareció muerta Queremos justicia sobre Nani Que Nani era una muchacha joven de 48 años Y eso no se puede quedar así Que ella era la madre de familia Queremos justicia Las autoridades no han hecho nada Nosotros somos pobres No tenemos nada Ayúdennos por favor Todo lo que puedan, ayúdennos Buen día Yo soy hijo de la fallecida Buenaventura Hernández Mueces Mejor conocida como Nani Mi mamá la atacaron en el 9 de Mano Guayabo El pasado 16 de septiembre A la 10.45 pm ¿Qué sucede? El motorista la atracó Entonces luego ella aparece muerta Abajo del puente del 9 Entonces no sabemos si fue que el motorista La atracó, la mató O qué pasó O no sabemos qué pasó ¿Me entiendes? Entonces queremos justicia Nosotros pusimos la denuncia En el destacamento de la caoba Y no nos han dicho nada Solicitamos los videos de la cámara Del 911 Y tampoco nos han dicho nada Yo quiero que por favor Las autoridades Tomen carta en el asunto Y nos tengan pendiente Porque si este caso fuera de un agente De dinero O un artista Algo así Un palotero Yo sé que el mismo día Se hubiera resuelto ese caso Y a través de nuestra línea de denuncias 829-420-1245 Nos llegan las siguientes imágenes Se trata de una persona Un antisocial Según lo que podemos observar En este video Esto ocurrió en el sector De los restauradores Y como podemos observar Se trata de un señor A bordo de una motocicleta Que se roba un zafacón A plena luz del día Esto en el distrito nacional Sector Los restauradores Y de igual forma También uno de nuestros televidentes Nos hace el siguiente reporte A través de nuestra línea 829-420-1245 Se trata del robo De un motor AX100 Marca Suzuki De color rojo En la calle Doctor Columna En la librería Del estudiante En el municipio de Bonao Provincia Monseñor Noel Según nos informan La sustracción del motor Ocurrió el pasado viernes 3 de noviembre En horas De la mañana Míralo Hay seis tipos El casco Está montado En ese negro Está como llamando Otro ahí Para que venga En el municipio de Bonao A los teléfonos 809-665-0083 O al teléfono 809-272-9372 Y en otro sentido El Comité de los Derechos Humanos De Jaina En San Cristóbal Está solicitando Se ha dejado en libertad Limardo de los Santos Quien está acusado De ultimar A quien se le apodaba Como Willy Greña En medio de un atraco Para despojarlo De sus pertenencias Los comunitarios Aseguran Conocer al acusado Y lo califican Como una persona Seria De esa comunidad También Anuncian Una marcha Por el alto nivel De delincuencia En la zona de Jaina Estamos transmitiendo Para el canal AN7 De noticias Con el sector Calle en medio Donde la comunidad Se ha levantado En una protesta Pacífica Una cadena humana Con los derechos humanos La junta de vecinos Las diferentes iglesias Donde estamos pidiendo La libertad Del señor De mando de los Santos Quien ha sido Injustamente Disfrutado De haber asesinado De una persona Que tenía problemas Con la ley Cuando no es cierto La comunidad Se ha levantado Porque era un hombre De bien Lo iban a atracar En medio de la noche Y luego apareció Un elemento Muerto Que miren quien era Póndenlo ahí Le hacemos un llamado A la señora procuradora Fusca de San Cristóbal Para que explique La situación Con la que está preso El señor Háenz Para que explique La legalidad Es una ley De su visión Y esta comunidad De Calle Pente Se ha levantado Y va a seguir levantada Hoy de manera pacífica Luego retomaremos Otro tipo de protesta Porque el señor El primardo Es un hombre Es un hombre inocente Y no podemos Darle paso A los criminales A los asaltantes A los que venden Y a los que dañan A nuestra familia Y a nuestros hijos Y en los últimos días Hemos visto Que en las redes sociales Se han generado Diversas controversias En torno Precisamente A algunas Ejecuciones Que se han Suscitado En torno Antisociales En ese mismo Sentido Algunas personas Pues han acusado A los miembros De la policía De hacer Estas ejecutorias De manera No correspondiente El director De la regional Cibao Central De la policía En Santiago Negó Que se trate De ejecuciones Los hechos En esta ciudad En los que sean En los que han sido Abatidos Supuestos antisociales A manos De los agentes De la institución No entendemos Que no hay Tal ejecuciones Porque Ciertamente Lo que Lo que hay Es que si las personas Se buscan Y están armadas Y enfrentan A la policía La policía Tiene la obligación De hacer Su trabajo Y en otro orden Agentes De la Dirección Nacional De Control De Drogas Y miembros Del Ministerio Público Apoyados por El Cuerpo Especializado De Seguridad Portuaria E inspectores De aduanas Incautaron 12 paquetes De marihuana En el puerto De Jaina Oriental Municipio Santo Domingo Oeste Miembros De organismos Oficiales Realizaban Labores De inspecciones De decenas De contenedores Cuando descubrieron Sustancias extrañas En una caja Llena de productos Enlatados Que llegó A la terminal Procedente De Brooklyn Estados Unidos En presencia De un fiscal Se procedió A abrir El paquete Encontrando Cuatro cajas De galletas Conteniendo En su interior Los doce paquetes De drogas Con un peso Preliminar De catorce Líos Llega la noche Y usted En su hogar Debe conocer Lo más importante De lo que ha sucedido Durante todo el día Sucesos Historias de problemáticas Sociales Y noticias Impactantes Las noticias Más relevantes De la política Detalles Y análisis De los principales Temas Que han marcado La jornada Noticiosa Las noticias De República Dominicana Al único Y característico Estilo informativo De AM7 Estelar AM7 Noticias El noticiero De los dominicanos Y ante la demanda Que precisamente Pues tienen Todos Y cada uno De los centros De atención integral Para la discapacidad CAID El presidente De la República Luis Abinader Corona Estuvo realizando Una serie De inauguraciones Este fin de semana Y dentro De ellas Dentro de su agenda Inauguró Uno de estos Precisamente En el Gran Santo Domingo Veamos Señor presidente Esta magnífica Edificación escolar Que usted entrega hoy Que ha demandado Una inversión De más de 123 De más de 123 Millones de pesos Y que la comunidad Educativa Ha decidido Identificar Como Liceo Evangelina Santo de Bergués En honor A la ilustre Educadora De grandes Contribuciones Al sistema educativo Dominicano Este edificio Cuenta con 24 Aulas Con todos Con todos Los demás Espacios Requeridos Para la gestión Administrativa Y académica Y con capacidad Para que más De 800 Estudiantes Puedan completar El nivel secundario Hemos sido testigos De que nuestro país Se ha encaminado Al desarrollo De una revolución Educativa A través De la implementación De un programa De construcción De infraestructuras Tignas Y acordes Con los tiempos Este centro Es una de ellas Hoy Damos gracias A Dios Por la visión Que ha dado Nuestro señor Presidente Al interesarse Y tener Como prioridad En su gestión El desarrollo De la educación Gracias Al señor Presidente Este centro Educativo Que tuvo Años paralizado Hoy es Una realidad Estamos aquí Todos unidos Para inaugurar Esta nueva etapa En nuestras vías Académicas En este maravilloso Centro Es un honor Para mí Estar delante De todos ustedes Como representante De los estudiantes Para expresar Nuestro agradecimiento Más sincero Desde el momento En que entramos Por primera vez Por esas puertas Hemos sentido El espíritu De esta escuela Un lugar Donde se promoverá La creatividad El aprendizaje El aprendizaje Y el crecimiento Personal En primer lugar Queremos agradecer A Dios Porque como Todopoderoso Para este tiempo Nos regala Esta oportunidad Al señor Presidente Luis Abinader Corona Por su compromiso Con la educación Dominicana Y por su apoyo Al Pacto Nacional Para la Reforma Educativa Mandatario Continuó Su recorrido Con la entrega De 168 Nuevas viviendas En Mano Guayabo E inauguró El liceo Del kilómetro Diez y medio En Ciudad Juan Bosch En otro sentido El candidato Alcalde Por la circunscripción Número Estamos hablando Del municipio De Santo Domingo Este específicamente Estuvo refiriéndose A las necesidades Que atraviesa El mismo Y que este Quiere abordar Como puntos Focales De ganar Dicha gestión De expresarle Que a partir Del próximo año Nuestro presupuesto Estará siempre Destinado En trabajar De obra De bienestar Social Y sobre todo De infraestructura Que puedan siempre Ir en beneficio De cómo mejorar El bienestar Y la calidad De vida De todos nuestros Munícipes De aquí De Santo Domingo Este es un compromiso Que tiene Luis Alberto Trabajar de la mano Con las diferentes Asociaciones Con las juntas De vecinos Con las iglesias Con los clubes Nosotros vamos a hacer Un verdadero Pacto público Social Estas necesidades ¿Cuál sería La principal a trabajar? La principal nuestra Es primero Limpiar nuestro municipio Tenemos que limpiar Nuestro municipio Nuestro municipio Tiene que ser Un municipio limpio Un municipio organizado Un municipio ordenado Un municipio verde Como todos Nos lo merecemos Un municipio Que trabajemos Con la parte Del medio ambiente Libre De contaminación Sónica Contaminación visual Y trabajar Para que nuestra gente Tenga una buena calidad De vida Es presente A partir del próximo año Y en otro orden El presidente Del partido De la fuerza Del pueblo Antiguo presidente De la república Dominicana Leonel Fernández Visitó El mercado Del municipio De San Juan De la Maguana Para conocer La realidad De las personas Que tienen como Fuente de sustento La compra Y venta De productos En este espacio Comercial Que a su vez Enmarca Gran parte De la vida Popular Del pueblo Hacer política Es preocuparse Por la gente Quien va a ganar El próximo gobierno No seré yo Como presidente De la república Será el pueblo Dominicano Ansioso De una verdadera transformación Nosotros Siempre Hemos tenido Nuestra fe Y nuestra confianza En la sabiduría Del pueblo Dominicano Lo que sirve De base O fundamento Para el progreso Es la capacidad Productiva Que tenga Un pueblo Que tenga Un país Esta provincia De Elías Piñas Depende Fundamentalmente De la producción De arroz Y tradicionalmente Produce Arroz Entre 20.000 Y 25.000 Tareas Pero en los últimos Tiempos Eso se ha reducido A más de la mitad Unan ustedes Ante Dios Con la patria Y por su dolor Incorporarse A las filas De nuestra organización Las fuerzas Del pueblo Para trabajar De manera Incansable En favor De nuestra democracia ¡A más de la mitad! 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 ¡Suscríbete! Como nos hicieron de los dominicanos, nos identificamos con cada una de sus problemáticas. En este mismo sentido, el siguiente audiovisual nos llega de parte del señor Damaso Aníbal Sirena, de 76 años de edad, quien pide a las autoridades una pensión tras trabajar por cuatro décadas en el CEA-DANA. Él desea, y si usted desea contactar al señor para ayudarle, puede llamar a los teléfonos 829-315-9487 o al teléfono 829-269-3913. Hoy día, aquí tenemos al señor Damaso Aníbal Sirena, un señor de 76 años que dedicó 40 años de servicio al CEA-DANA, a una de las empresas públicas del gobierno. Ahora, él se encuentra en una condición que es un señor enfermo, ha sido operado varias veces por secuelas de ese trabajo. También nos cuenta que tuvo accidentes en aquella empresa en esos tiempos que una carreta le pasó por encima. Ahora, él se encuentra en su hogar, enfermo, sin trabajo y sin fuerza para trabajar. Vamos a escuchar lo que el señor Damaso Aníbal Sirena le exige a las autoridades correspondientes. Bueno, no necesito que me den ni lo que me toca. En mi pensión, en mi pensión, que tuve un accidente en el CEA-DANA, de cual tengo 46 años, y no pude conseguir ni siquiera las prestaciones de mi pensión. Pero los 46 años que usted tiene, ¿es de edad o trabajando? Yo tuve de edad, trabajando, 40 años. ¿Y cómo usted se encuentra ahora mismo? ¿Usted cree que tiene fuerza para seguir trabajando o su estado de salud no le permite trabajar? Bueno, yo no puedo trabajar porque estoy malo de la columna que fue que tuve el accidente con la carreta de vuelo. Bueno, esperamos que las autoridades correspondientes escuchen esta voz. Ya es una persona muy avanzada de edad, tiene 76 y pico de años. Aparte de eso, se encuentra viviendo en una condición no digna de un hombre que dedicó su 40 y pico de años a esa empresa pública del gobierno. Y él no está pidiendo ayuda ni está pidiendo, él solamente está pidiendo lo que le corresponde, su pensión, por los años dedicados a esa empresa. Y ahora pasamos hasta el kilómetro 13 y medio de las Américas, donde un televidente precisamente el día de ayer nos reportó el accidente que se estuvo generando en esta zona. Y se trata de un automóvil que impactó con un local comercial en dicha marginal. Ahí estamos viendo las imágenes, accidentes que lamentablemente pues se suscitaron durante este fin de semana feriado. Esto va para N7, mira que, mira que bobo. Mira que bobo, mira para donde se metió ese carro. Mira a donde se metió ese carro a N7, mira esto está fresquecito, mira. Esto pasó en la marginal, por el kilómetro más para arriba de los leyes que está en la marginal. Por el kilómetro 13 y medio. No hubo víctimas, gracias a Dios. Mira como está el carro. Se metió para ese negocio. Era la crua de la mea, ande va a sacarlo. Gracias. Y comunitarios exigen la reparación del play ubicado por el residencial Los Cerros, kilómetros 18 de la autopista Duarte. Indican que esta área deportiva se encuentra a la intemperie, con lo cual implica que las prácticas sean realizadas con normalidad. La atención a autoridades, miren con la deficiencia que juegan estos niños aquí, miren el futuro de mañana, miren la niñez, miren. Miren como aquí está este pequeño play al intemperie, donde se rompen la pelota, los vidrios, los carros con la pelota, se les va por la cañada, no tienen tranquilidad. Miren como están estos descubiertos. Aquí hay un proyecto ya para delindar la iglesia del play. Y solamente es proyecto y proyecto, pero no se puede ver resultados. Así que, autoridades, yo quisiera que ustedes hagan algo por nosotros, por los cerros. Miren, yo soy el presidente de la Junta de Vecinos de los Cerros. Espero que vengan hacia nosotros con este problema, este play aquí. Miren cómo está eso, miren, toda la intemperie, miren, se rompen los cristales, se rompen todo. Y desde los cerros pasamos hasta el barrio Nueva Jerusalén. Allí nos hacen el reporte acerca del gran peligro que presentan los techos para los estudiantes, maestros y todo el personal de la Escuela Básica La Unión. Esto en Santo Domingo Este. En tal sentido, hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que estos ejecuten las medidas correspondientes a la solución de la infraestructura escolar. Este video va para AN7, el noticiero de los dominicanos. Esto es en la Escuela La Unión de la Comunidad de Nueva Jerusalén, municipio de Santo Domingo Este, circunscripción número 3, próximo al hipódromo quinto centenario. Miren, hasta el día de hoy, los techos, estamos en el curso de quinto B. Ahí ustedes ven, ese hoyo que ustedes ven ahí está estirando el agua. Estos techos se les están cayendo arriba a los estudiantes. Por favor, el Ministerio de Educación, las autoridades competentes que vengan en auxilio de la Escuela La Unión en el barrio Nueva Jerusalén. Y ahora pasamos hasta el sector La Piña en Los Alcarrizos, donde de igual forma también nos hacen un reporte, y es que según los mismos, las personas que residen allí, pues nos comparten estas imágenes de cómo se encuentran acumulados los desechos sólidos en la calle principal de la comunidad. Además, aseguran que el ayuntamiento no realiza acciones para eliminar el vertedero improvisado que se ha creado en esta zona. Mira, mira, N7, mira, esa es la piña, en la piña en Los Alcarrizos, mira. Esa es la calle principal de La Piña, mira. Que llega la 27A, 27B, la calle principal, mira. Mira el basúdero que hay, entrando. Aquí, mira, La Piña, mira. Mira lo que la gente, mira. Mira, mira, mira. La calle principal de La Piña, Gallera, Alcarrizos. La posición tradicional de la creación. Mira, 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 un basúdero improvisado. El ayuntamiento no hace nada. Y continuamos con las denuncias que ustedes nos envían a través del 829-420-1245. Precisamente, pues ahora hablamos de una televidente que nos hace llegar a ver las siguientes imágenes de la calle Los Lirios, en Brisa del Este, en la avenida Hípica, y denuncia indignada a varias problemáticas que afectan a la comunidad. Sobre todo, la falta de calles y contenes en buen estado, por lo que pide la intervención de las autoridades de inmediato. Miren la calle, cómo está. Miren la calle, cómo está. Todo agarra patuoso. Aquí no hay presidente que vengan a buscarnos nosotros. Por donde quiera que nos tiramos de tierra. Nunca nosotros podemos salir de casa a la calle, porque nos hundimos en la tierra. El señor López no está preparado para andar. Ni ponerse un zapato corto. Es verdad. Es verdad. Esto es calleto. Es una garrapata de calle. Aquí no hay nadie que meta mano. Nada más somos como los gorgojos Que si comemos no podemos beber Toda parte está bien preparada Y aquí en Brisa del Este nada Aquí no necesitamos calle No necesitamos agua No necesitamos nada Acá solamente la luz Pero agua, ni calle, ni cera, ni contenido Tenemos aquí, está todo de Granado Que ya lo saben Todo de Granado está Así es que no quieren ver aquí Y ahora pasamos hasta el sector de Mano Guayabo Donde también nos hacen denuncias En torno a distintas problemáticas Esto en el barrio Juan Guzmán Santo Domingo Oeste Y es que las calles según los moradores Se encuentran intransitables A través de este video enviado a nuestra redacción Por uno de los comunitarios Nos muestran las condiciones de las vías Donde señalan que una brigada del Ministerio de Obras Públicas Echó material resbaloso Que imposibilita aún más el desplazamiento Para cada uno de los transeúntes El lodo, miren, miren, señores Miren, señores, rebalando La República vino y tiró de aquí una toca Aquí en Antolomán Guzmán Y lo que tiraron con lodo Miren, señores, miren Los motores no pueden pasar Y la gente a pie Cuando cae en Chindiago Eso fue como una vaina que se desbarató Que tiraron ahí na laja Señores Eso da Y un total de 72 empleados de la ONU Han muerto Precisamente a raíz de los conflictos en Gaza Hasta ahora El índice más alto que se ha tenido En cuanto a este tema hasta el momento Vamos a ver la historia Son las cifras más altas en un conflicto 72 empleados de la ONU han perdido la vida Y las cifras de muertos en Gaza Tras 27 días de conflicto Superan los 9.000 14 de 35 hospitales dejaron de funcionar Y la Agencia de Socorro de la ONU En la Franja de Gaza Está a punto de cerrar sus operaciones Los empleados que quedaban Trabajan sin salario Y ninguna parte en Gaza es segura Según informaron En términos de protección a los civiles La gente se está refugiando Bajo la bandera de la ONU La realidad es que ni siquiera Podemos brindarle seguridad Bajo ese símbolo Tenemos más de 50 de nuestras instalaciones Que han sido impactadas por el conflicto Incluidas 5 directamente Creo que en el recuento más reciente 38 personas han muerto en nuestros refugios Más de un millón y medio de personas Han sido desplazadas Incluidos empleados de la ONU Y 600.000 viven en 149 refugios En las últimas horas Una centena de camiones cruzaron la puerta de Rafah La cantidad más grande desde el inicio del conflicto Pero no es suficiente La población en Gaza ya no pide pan Porque suplican por agua Según informó la coordinadora del proceso de paz Del Medio Oriente de la ONU Mientras miembros de la organización de la cooperación islámica Se pronunciaron en bloque Y el embajador de la misión de Palestina Pidió bloqueos a Israel Necesitan sentir la presión Alguien en la reunión de la organización de cooperación islámica Propuso que tal vez Aquellos que exportan petróleo y gas a Israel Desde algunos de los países de la organización Consideren suspender el envío Mientras niegan a nuestros hospitales combustible para salvar vidas La delegación de Chipre planteó la creación de un corredor humanitario marítimo Para descongestionar el paso de Rafah Por su parte la delegación de Israel Defendió sus operaciones y culpó a Hamas Por usar civiles como escudos humanos Del paso del huracán Otis Precisamente por el puerto de Acapulco en México Pues las autoridades están planeando El plan para fines de reconstrucción En este mismo sentido también Las personas que se encuentran en los alrededores Hablan y se refirieron al tema de que las ayudas No están llegando de la manera correspondiente Veamos su historia Es parte de la aplastante realidad Para miles de acapulqueños A una semana de la embestida de Otis Yo tengo mojado todo Todo, no tenemos que dormir Queremos agua Los de la tienda nos venden a 100 pesos el agua Y aunque no hay recuento oficial de daños El gobierno de México Anunció un plan de reconstrucción Que incluye reparto de despensas Cienceres domésticos Créditos a hoteleros, pequeños comercios Y extensión temporal de impuestos Se otorgarán a partir de esta semana A todos los hogares 8 mil pesos Para limpieza y pintura Y a las viviendas afectadas Desde 35 mil pesos Hasta 60 mil pesos Nada de censo Nada de apoyo O despensa Que no hay nada para nosotros El gobierno también prometió Atender la nueva amenaza Que se cierne sobre los habitantes Ya de por sí devastados Por el huracán Hayaner y Fonavit Mataron a dos porrovales Se establecerá en cada colonia De más de mil viviendas Un cuartel De la Guardia Nacional Con 250 elementos en cada uno Y la ministra de ambiente de Colombia Susana Muhammad Anunció el inicio De un plan de esterilización De los hipopótamos Que introdujo al país El narcotraficante Pablo Escobar Colombia iniciará la fase De esterilización de los hipopótamos Que proliferaron de una forma descomunal Desde que el capo del narcotráfico Pablo Escobar Los introdujo al país De manera ilegal en 1981 De acuerdo a un estudio realizado Por el Instituto Colombiano De Investigación de Recursos Biológicos Humboldt Y la Universidad Nacional Se estima la presencia De 169 hipopótamos Que rondan los alrededores De la hacienda Nápoles En la subregión Del Magdalena Medio Antioqueño De no tomarse medidas contundentes Para su control Podría crecer la población A mil animales de esta especie En 2035 No hay condiciones De sostener estos animales En cautiverio De forma segura Aquí estamos en una carrera Contra el tiempo En términos de impactos ambientales Y ecosistémicos Permanentes Que están generando Esterilizar un solo individuo Tiene un costo promedio De 40 millones de pesos Unos 10 mil dólares La meta del gobierno Es esterilizar 40 hipopótamos Por año Una medida que Según expertos Es insuficiente Para controlar Esta especie invasora A corto plazo No solamente No solamente No solamente Cuánto es el costo De esterilizar Junto a otras medidas Sino cuánto representa Eso en tiempo logístico ¿Cierto? Para poder retirar A los animales De ahí De esta zona Y estamos hablando De periodos De 20 30 50 años 70 años ¿Cierto? Para pensar Que de pronto Podemos tener Un efecto real Sobre esta situación Para el experto Camilo Prieto La caza de estos animales Podría ser una alternativa Aunque no única La caza controlada Es una herramienta Muy criticada Sin duda Porque Digamos Se argumenta Normalmente Que tiene unas altas dosis De crueldad Y de sufrimiento Y hay que decir Que sí Tiene esos elementos Pero también Hay que pensar Que la presencia De los hipopótamos Está generando Crueldad y sufrimiento Sobre la biodiversidad Nativa Y aunque el Ministerio De Ambiente Afirmó Que la esterilización Será una De las tres etapas Que se contempla En el plan de manejo Para el control De crecimiento De la población De la especie Para otros expertos Es un plan Que debe ejecutarse Al tiempo Y no por etapas Es una estrategia En donde todas las acciones Se llevan a cabo En lo posible En paralelo Entonces Si yo estoy pensando En control Por ejemplo Por la vía De las cirugías Esa medida Debe ir a la par Con una medida De contención Esa medida Debe ir a la par En algunos casos Con una medida De control poblacional Por cacería Los hipopótamos Son una especie Declarada como Exótica invasora Tienen características De agresividad Y su presencia Representa afectaciones En los ecosistemas Y riesgos Y riesgos Para las comunidades Que los rodean Es por eso La importancia De controlar La invasión Con estrategias Integrales Llega el mediodía Y es importante Que usted conozca Lo que está Aconteciendo En nuestro país Un completo detalle De las noticias Más relevantes Que han sucedido Durante la primera jornada del día Enlaces en vivo Desde el lugar Donde se genera La noticia Información De último momento Resúmenes informativos Con nuestros Corresponsales Las noticias De República Dominicana Al único Y característico Estilo informativo De AN7 Meridiano AN7 Noticias El noticiero De los dominicanos La noticia De los dominicanos De los dominicanos De los dominicanos El noticias Que la muerte No es el final del camino Que aunque morimos No somos Carne de un ciego destino Tú nos hiciste Tú, yo, somos Ha llegado un momento que todos esperamos Nuestro momento de reflexión Que nos da esa calma Que nos trae ese mensaje positivo Y precisamente para ello se encuentra con nosotros El Padre Federico Marcial Que nos trae un tema interesantísimo ¿A quiénes invitan ustedes Cuando van a desplegar un banquete En sus mesas A los que más tienen O a los desposeídos Vamos a tratar el tema Y el Padre Federico Marcial Buenos días, mi querida Y todos los amables Que entra en este día tan especial Que celebramos la Constitución Dominicana Así es Que deseamos tras bastidores Que esa bandera que ondea ahí detrás Maravillosa Lo único es que muchas veces No se le da la importancia Que ella requiere Porque los símbolos patios No siempre se respetan Y es lo que en este día de hoy Nosotros queremos hacerle llegar En este día de la Constitución En el cual Ustedes logren Verdaderamente darle valor A lo que ese 6 de noviembre A raíz de esa firma De esa Constitución Pues se le dio A nuestra bandera Y a nuestra Nación Felicidades A nuestra República Dominicana Y que sobre todo Verdaderamente nosotros Podamos verdaderamente Tener pues una República Llena de entusiasmo De paz Pero sobre todo De respeto a la Nación Gracias Y entrando en materia Como decías A quienes nosotros invitamos Fíjate que en este día de hoy Traemos un episodio Que nos trae Lucas 14 Del 12 al 14 Donde el Señor es invitado A la casa de un fariseo Y entonces el fariseo Le dice el Señor al fariseo Cuando invites a una persona A tu casa No invites a aquellos Que tienen Y que son ricos Si no invita a aquellos Desposeídos ¿Por qué? Y aquí hace el Señor La diferencia Los ricos Te van a devolver Lo que en realidad Tú requieres De manera material Sin embargo Cuando invites a un manco A un lisiado A aquellos que no tienen Lo que te van a devolver Es la alegría De poder tener El regalo más grande Que es estar En el reino de los cielos Y es lo que en este día de hoy Nosotros nos quedamos Mis hermanos Muchas veces Nuestras actitudes A la hora de proceder En medio de nuestra tierra Lo hacemos siempre Por apariencia Si fulano tiene Si sotano tiene Lo que me pueda devolver Y si me lo devuelve Con gusto Entonces yo Entonces lo invito Incluso hay un detalle También en En el término Desde el punto de vista Religioso Cuando un padrino Va Un padre Va a elegir un padrino Yo lo iba a citar Bueno pues Vamos a dejártelo a ti Para que lo cites Para que logres Hacerle entender A los amables televidentes Así es Que es lo que significa Quedarse en el aspecto Solamente de las apariencias Claro totalmente Mire Se supone que En este tema De elegir los padrinos De tus hijos La importancia Es que esas personas Sean allegados a ti Para fines De que si tú faltas Obviamente sean esas personas Los que se queden a cargo Tienen que ser personas cercanas A tus hijos Sin embargo Eso ha cambiado Un poquito De unos tiempos para acá Pero sabemos Que anteriormente Se le daba mucho más relevancia Al tema de Que poder adquisitivo Tenía la persona Que se iba a poner Como padrino O sea Por lo general El padrino Que yo voy a escoger Para mi hijo Para mi hija Es el padrino Que está en Nueva York Que está en estos países Que le puede atraer O que sobre todo Dependa de un poder adquisitivo Como dices tú Que le pueda ayudar a ellos A Desde el punto de vista material A poder tener lo que quiera Exacto No mis queridos Eso no es lo que buscamos Ni lo que busca el Señor Lo que busca el Señor Es que tú logres Verdaderamente Ayudar A aquellos Que en realidad Necesitan Y que sobre todo No mire las apariencias Ni mire por ejemplo Ni conviertas En un aspecto de comercio Las cosas En las cuales Tú invites A tus hermanos Dios no te está diciendo Que no tengas familias ricas Ni personas ricas Que estén a tu alrededor Claro Ni que tengan poder adquisitivo Lo que sí te invita A entender A que Así como tienes A esos amigos También te recuerdas De aquellos que no tienen Porque muchas veces Nosotros venimos de abajo Y cuando tenemos algo Ya ni siquiera miramos A aquellos Que eran nuestros amigos Por el hecho de que No están en la opulencia Como está uno No, así no es Y yo le voy a decir algo No siempre quizás El que más tiene Es el que más da Sobre todo O sea Hay personas que Dentro de Sus escasos recursos Quieren colaborar Con una causa Y se desprenden Quizás hasta de algo Que están necesitando Para fines de Poder colaborar Entonces La verdad Yo creo que Hay que tomar Todo eso en cuenta También Claro El mismo tema Como usted dice O sea De solamente mezclarte Con personas que tienen O no O sea Que tienen quizás Cierto nivel Al final habla mucho También de cómo tú estás Internamente Claro Y sobre todo El aspecto de la solidaridad Exacto En qué medida Tú eres solidario Con tu hermano Y nos queremos quedar con esto Que Dios nos ayude A nosotros a entender Que no solamente El afianzamiento La ayuda Y la entrega Es con aquellos Que tienen Sino más bien Con aquellos Que tienen a Dios Y que es el único motivo Que tienen para seguir Su camino hacia adelante Por eso Extendamos la mano Al desposeído Porque un día Tú lo fuiste Y hoy que tienes También tienes La oportunidad De abrir tus manos A aquellos Que en realidad Lo necesitan Por tanto Que Dios te ayude Sobre todo A ser solidario Con tus hermanos Y a compartir Con el otro Lo que tienes Porque en definitiva Lo más importante Que necesitamos Tú y yo Es Tener a Dios En su corazón Para seguir los pasos Sus pasos Ahora vamos A hacer nuestra oración En este día de hoy Señor Jesús Te pedimos Por todos aquellos Que no tienen Para que Tú Señor Le hagas entender Que tienen Lo más preciado Que tienen a ti Que logras Verdaderamente Ayudarles A seguir adelante Entre altas y bajas Pero siempre Con una frente en alto Disponible Para el servicio Y para la entrega Y que sobre todo Cuando invitemos A nuestros hermanos No nos fijemos Simplemente en aquellos Que tienen También seamos solidarios De aquellos Que no tienen Porque en definitiva El regalo más grande Que podemos tener Todos nosotros Es tener a Dios En nuestro corazón Todo esto Señor Te lo pedimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y no me quiero ir En este día de hoy Sin felicitar A mi sobrino Enrique Alexander Marcial Gómez Que está de cumpleaños Y que el Señor En este día de hoy Le dé lo más preciado La salud Para seguir adelante Su camino Felicidades Mi querido sobrino Y que Dios te bendiga Donde quiera que estés Y quiero dejarle A todos ustedes Sobre todo Con lo que les dije Al principio De esta cápsula Que este día de hoy En que nosotros 6 de noviembre Celebramos La constitución dominicana Respetemos A nuestra nación No te pases Cuando la bandera Se esté cantando El himno Respeta Todos los símbolos Patrios Y sobre todo Entiende Que un día Esos patriotas Dieron su sangre Por ti Y por mi Y que hoy Nosotros A través de ese respeto En este 6 de noviembre Logramos Veraderamente Enarbolar Todo lo que ellos Hicieron En aquel momento Así es que Feliz día De la constitución Y que el Señor Bendiga A nuestra nación Dominicana Amén Que así sea De verdad Que las personas Pues continúen O mejor dicho Aún mucho más Lo hagan El hecho de respetar Nuestros símbolos Patrios Sobre todo Tal como usted Lo citaba Padre Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Y continuamos Mi queridos Un aire Siete Amanecer Bendiciones Gracias Que morimos Nosotros no somos Carne de un ciego Destino Tú nos hiciste Tuyos somos Nuestro destino Nuestro destino Es vivir Siendo felices Contigo Sin padecer Ni morir Siendo felices Contigo Sin padecer Ni morir Cuando la pena Nos alcanza Por un hermano Perdido Cuando el adiós Dolorido Busca en la fe Su esperanza En tu palabra Confiamos Con la certeza Que tú Ya le has devuelto A la vida Ya le has llevado A la luz Ya le has devuelto A la vida Y ya le has llevado A la luz Porque usted nos elige Día a día Para informarle De todo lo que acontece En la República Dominicana Un equipo de profesionales Del periodismo Le lleva hasta su hogar La información De forma responsable Y con veracidad Con veracidad Desde cada provincia De nuestro país Usted recibe Las noticias Como debe ser Como debe ser De lunes a viernes En nuestras tres emisiones diarias Seis de la mañana Una del meridiano Y nueve de la noche Las noticias De República Dominicana Al único Y característico Estilo informativo De AN7 Noticias Porque somos Y seguiremos siendo El noticiero De los dominicanos El cáncer de mama Es uno de los cáncer Que lamentablemente Pues afecta En mayor cantidad A las mujeres Provocando la muerte En este mismo sentido La joven Chalín González Fue sorprendida Por esta enfermedad Hace un tiempo Y no solo eso Sino que se multiplicó En su cuerpo Y hoy Esta no cuenta Con los recursos suficientes Para poder llevar Los tratamientos necesarios Nos trasladamos Hasta su vivienda Para poder obtener La historia completa Aquí le dejamos Chalín González Es una joven De más de 30 años Que fue diagnosticada Con cáncer de mama Hace aproximadamente Un año Y medio Desde ahí Su vida cambió Totalmente Chalín ¿Cuándo te das cuenta De que tienes Alguna anomalía En tu cuerpo? Esto fue En pandemia Yo Me hice El autoexamen Y me sentí La bolita Era como Como si fuera Un granito De guándule Este Pero Me dio El COVID Fue un poquito Complicado Entonces Como que Yo aplazé Un poquito Eso De ir A revisarme Ya luego De un tiempo La bolita creció Creció mucho más Y era más grande Entonces ahí Yo tomé la decisión De ir al médico Me mandaron A hacer una mamografía Una mamografía Y pues ahí salió No decía exactamente Que era cáncer Obvio Pero Pero sí que había algo Algo que tenía que hacer Como Con un estudio más profundo Y pues ahí yo fui Donde El doctor Y pues ahí Me mandaron A hacer la biopsia Del seno Cuando te das cuenta De esto ¿Qué edad Exactamente tenías? Un Treinta y seis Joven Sí Cuando Te mandan A hacer Los estudios Que te mandan A hacer estudios Más profundos Y llegan Los resultados ¿Dónde los recibes? ¿Cómo fue ese momento? Bueno Fue un momento Muy difícil Muy duro Obviamente Que te digan Que tú tienes cáncer Es terrible Uno tiene en su cabeza Que te vas a morir Es lo primero Que te pasa Porque uno piensa Que se va a morir Al otro día Y es algo muy duro Muy difícil Yo Recibí la noticia Cuando fui a buscar Los resultados Yo no lo quise abrir Me tocaba ver al médico Al otro día De buscar los resultados Así que aquí en la casa Estábamos mi mamá Y dos tías Hay una de ellas Que es patóloga Y ella fue la que me leyó Un poquito Lo del resultado Y pues ahí fue que Que no enteramos De lo que estaba pasando Se dice muy fácil El hecho de todo Lo que tú Tú dices Bueno Me hicieron varias quimios Me operaron Sin embargo Sabemos que El cáncer Es una enfermedad Costosa ¿Cómo ha sido el proceso Para poder batallar Con esto? Ha sido complicado Muy complicado Porque aunque tú Tengas seguro médico Obviamente tú Tienes que pagar Hay cosas Que no te cubren Hay cosas Que obviamente Tienes que Te cubren una parte Y tienes que pagar La otra El cáncer Es muy Una enfermedad Muy muy costosa Y lamentablemente Hay mucha gente Que se muere Porque ni siquiera Puede seguir un tratamiento Entonces Obviamente Mi familia Ha sido de mucho Apoyo para esto Incluso cuando Iba a empezar La radioterapia Yo tengo un primo Que me hizo Como unos volantes Hicimos Como una recaudación De fondos Para esa vez Y mucha gente Se unió a eso Y Y bueno Como te digo El apoyo de mi familia También Ha sido muy importante La primera quimio ¿Cuánto cuesta Cada quimio? Bueno Yo la compraba Con mi seguro médico Pero tenía que pagar Diferencia Yo pagaba No recuerdo exactamente bien Pero eran como Casi dos mil pesos De diferencia De esa quimio Porque Hay muchas Hay unas que son Más costosas Pero de esa Yo pagaba Por cada quimio Como dos mil Dos mil y algo Más o menos De diferencia ¿Cada qué tiempo? Semanal Toda la semana Hace como un mes Antes de eso Yo me había encontrado Una bolita En el otro seno En el derecho Entonces el médico Me dijo Bueno Vamos a parar El pre-scan Para ver que sale Me lo hicieron Hace como un mes Y Ahí determinaron Que tenía metástasis Ahora En los huesos Y el nódulo O la bolita Que me encontré Era un nódulo marino Y es cáncer También En algún momento Durante todo Este tiempo Ha habido Días Más oscuros ¿Cuáles han sido Esos días? ¿Por qué? ¿Tú has sentido Que ya Que no quieres continuar? Sí Realmente sí Cuando me dijeron Otra vez Que yo Tenía cáncer Ahora en el otro seno Y lo de los huesos Fue muy duro para mí Porque yo dije Conchale O sea Apenas va Un año y medio De todo el proceso Aparte de eso O sea Yo estoy en tratamiento ¿Cómo es posible Que eso me esté pasando Otra vez? Y de esta forma Tan rápido Porque no es como Que te digan Ah bueno Pasaron 10 años Y ahora tú tienes cáncer No O sea Te estoy diciendo Que es un año y medio Y pasar por este proceso Otra vez Empezar todo de nuevo Ha sido muy frustrante Porque Tú dices Conchale Tú no sabes Si lo vas a lograr Claro Uno Trata de ser positivo De Qué sé yo Como de tener La mejor aptitud Que eso es muy importante En este proceso Pero Hay momentos En que tú No No te sientes así O sea Hay momentos En los que uno Ni siquiera se quiere Parar de la cama Y tú no tienes El mismo ánimo Todos los días Es como una batalla Que tú estás luchando Todos los días Por Sobre todo Cuando tú tienes hijos De que tú tienes que hacerlo Por ellos Vamos entonces A darle los números A la gente Si tienes algún número De cuenta También El banco Y todo Para fines De que Todo el que quiera Colaborar con esta causa Y que Chalín Pueda continuar Con sus tratamientos Pueda hacerlo El número El número es el 829-851-9607 Y la cuenta Ok, la cuenta es de corriente De Scotiabank Y el número es 691-000-10148 Ese es el número de cuenta ¿Vos a repetirlo nuevamente? Sí Cuenta corriente de Scotiabank 691-000-10148 Bueno Sobre todo ahora que Ya finalizando el mes de octubre Que estamos en el mes De la concientización Del cáncer de mama Este El cáncer es Algo que le puede pasar A cualquiera No importa Si eres mujer Si eres hombre Entonces Yo pienso que la revisión Es muy importante Porque yo me di cuenta Porque sin querer Me toqué el seno Y sentí la bolita Entonces Es como muy importante Que En cualquier Síntoma que tú sientas Cualquier cosa que sientas Tú vayas al médico El cáncer Puede pasar A cualquier A cualquier persona El cáncer de mama Es uno de los más comunes Y en América Latina Y el Caribe Afecta a un aproximado De un 32% De mujeres Menores de 50 años Para AN7 Noticias Yo soy De Cires Santos Con estas informaciones Nos vamos a una pausa Quédese con nosotros Que tenemos mucho más AN7 El noticiero De los dominicanos El noticiero Como se ve Miren esta carretera Esto especialmente Para AN7 Miren la calle Señores Miren como estamos AN7 Desde aquí Reportando Gracias a ustedes Por las plataformas Que ustedes tienen En el que ver Ustedes no pueden Salir adelante Y fluir AN7 Por favor Esto es un peligro Esto es un área Creo a AN7 El noticiero De los dominicanos Estamos de regreso Y así mismo Como noticiero De los dominicanos Estamos en todas partes Ahora pasamos Hasta específicamente La zona de Sabana Grande De Boya En la provincia De Monteplata Donde nos denuncian Las condiciones De las calles Aseguran Estar realizando Los trabajos De reparación En las mismas Solo en el entorno Del sector Por lo que solicitan Al arreglo De todas las vías Sin excepción De ninguna De ellas Miren Miren Esa es una salida Esa es una salida Miren como está Miren que aquí Si una gente Se enferma No puede salir Miren Ellos van a llegar Hasta allá Porque un ingeniero De obra pública Dijo Que si no le dan dinero Ellos no pueden meter Los camiones para acá Ni las para para acá Miren Entonces van a la calle Vuelan hasta allá Entonces nuestras dos salidas Que si una gente Se enferma Miren No pueden salir Por ningún lado Ni por esa Van a terminar ellos Miren Ni por esta Esto aquí Salda Grande de Boyapo Y San Monteplata Detrás de la constructora De blog de Contento Y continuamos Con esas informaciones Que ustedes nos envían A través del 829 420 1245 Ahora pasamos Hasta el barrio Filiu En el municipio De Consuelo Están denunciando Las condiciones De las calles Y aseguran El incremento Del dengue Y otras enfermedades Por lo que solicitan A las autoridades Pertinentes Que de inmediato Puedan Intervenir Ante dicha Problemática El barrio Del municipio De Consuelo El síndico De aquí No trabaja Esas calles Tienen años Y años Así El síndico De aquí No hace nada Por esta calle Mira como está El barrio Eso está Inaguantable Lo vengue matando Los carajitos Muriéndose La goma En todos los lados Mira como está Esta situación En este barrio Aquí no aguantamos La intervención De las autoridades Para que arreglen Las calles Debido a que Esto genera El incremento De enfermedades En esta comunidad Señores Miren como está Esto aquí Miren que laguna Tenemos aquí Dios mío Lo va a dejar Que él tenga No mate Señor Dígale algo Ahí a la presa Que yo trabaja Mundería Cada tiempo Que yo me he arreglado Eso Coño No hay que no maten Otros mosquitos Y esta gripe Y esta malagra Aquí en los palmares Y ahora pasamos Hasta la vega Donde en el barrio Inco Nos hacen Una denuncia Precisamente Se trata De las inundaciones Que se provocan Allí Cuando llueve Afectando a todos Los residentes Que están En esta zona En el audiovisual Se muestra El agua Que se queda Estancada En las calles De esta localización Miren Este video Va para AN7 Miren El regalo Del alcalde Kevin Cruz Aquí en la vega Le dio Al barrio Inco Abajo Que afaltan La calle Y los Inbornales Debe Consumir El agua Lo que hace Que dan Más agua Dos minutos De una llovina Y miren Como está Esto Esto Aquí en el Colmado Rodríguez Aquí en el barrio Inco Abajo Miren Que el agua No se va Y uno reclama Y reclama Y nada No hacen nada La calle El asfaltado De 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 esta calle Ahí El agua Lo ha dañado Todo Eso fue En dos minutos De agua Y miren Imagínense Ustedes Una noche Entera Toda esa casa De ahí Se inunda Y ellos Como si nada No afaltan La calle Malaganariamente Que ni la calzada Le hicieron Y una peregrinación Se produjo Este fin de semana Desde la basílica De Higüey Hasta Vallaguana Precisamente Un televidente Nos compartió Las siguientes Imágenes Para que Se pudieran Apreciar Las mismas Y de esta manera Pues ver Todo lo que se estuvo Llevando a cabo En esta zona Buen día 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 Que bendición Buen día Bienvenido Santana Amén Bienvenido Buen día 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 Y la acumulación De desechos sólidos En las calles Continúa siendo Una problemática Constante En distintos sectores En este mismo sentido Los comunitarios De Valiente Nos envían Las siguientes Imágenes Y es que Piden ayuda A las autoridades Porque afirman Que los está Arropando La cantidad De basura Que se encuentra En dicho sector Miren Esa es la principal De Valiente Y otra vez El síndico De aquí El señor Marcial Miren 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 La de Valiente Miren 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 Señores Y es que No No la puedan Aplicar La autoridad A ese señor Miren Así Está en toda La esquina Y toda La calle Y un comunitario Que nos envía Las siguientes Imágenes A través De nuestra Línea 829 420 1245 Esto Específicamente Desde Villapompa Segunda En Sabana Perdida Santo Domingo Norte Hace una solicitud A la empresa Distribuidora De electricidad Para que Cambien El transformador De esta Comunidad Ya que El mismo Se encuentra Sobrecargado Y a todos Los amigos De este Le hagamos Este video Este transformador De 75 Lo que sucede Es que este Transformador Tiene demasiada Carga Y cada 8 o 15 Días Estamos sin luz Porque la calle Quinta Y la calle Cuarta La tercera La respaldo Tercera Y parte De la primera Están pegados De este Transformador Como ustedes Pueden ver Entonces Queremos Que nos ayuden Con un transformador Con un transformador Porque es que está Demasiado lejos La distancia De donde El transformador Manda la energía A toda la calle Como puede vender Aquí tiene que arrancar Un condensado Así Aquí arriba A la calle Cuarta Y nos vamos A dirigir Al palo Que tiene El triple Que tiene El triple Agarrado Que es Un palo De madera Que está Ya en Muy mal estado Demasiado Viejo Y tiene Un triple Agarrado Y está Haciendo Demasiada fuerza Y fácilmente Puede Colazar Ya el palo Es de madera Tiene muchos años Más de 20 años Y tiene Demasiada fuerza Miren Aquí tiene que ir Un palo Porque ya Este está Casi colazando No se ha partido Porque viene Viene Yo viendo Que lo están Aguantando Y ahora Pasamos a Hasta Guajimía Donde precisamente Los comunitarios Que se encuentran En los alrededores De la cañada La flor Piden Ayuda Para que Pues pueda Ser intervenida Toda esta área Ya que dicen Que sufren De grandes inundaciones Cada vez Que la cañada Se desborda Aseguran Que llevan Casi dos años Enfrentando La problemática Y a espera De que Cada una De las personas Encargadas Puedan intervenir En dicha situación Sabor Ad었습니다 Ayuda 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 Es de alguna Lo que lemons Ayuda Gracias por ver el video 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 Y el Senado de la República Aprobó nuevamente la ley que busca regular el cobro de reinscripción en los colegios privados El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 3, 5, 6 y 7 Y adiciona el artículo 7 a la ley número 8600 que busca regular el pago de las cuotas o tarifas por concepto de matriculación o reinscripción de los alumnos de los colegios privados Este es un proyecto de ley que surge de la misma extraña del pueblo La misma necesidad del pueblo por regular el cobro de reinscripción en los centros educativos privados Que valga decir que el proyecto de nosotros inicial incluye a las universidades también Que en ocasiones es hasta tres veces por año Sin embargo saludamos que el Senado de la República lo hayas aprobado Al margen de los asuntos personales poco importa de la autoría de que se haya aprobado Lo importante es que el pueblo tenga esa pieza legislativa Y cuando llegue a la Cámara de Diputados nosotros la vamos a seguir impulsando Y si estamos de acuerdo con él porque no se cobre la reinscripción a los estudiantes de los colegios Porque no se corresponde de que si ya el estudiante está ahí ¿Por qué cobrarle otra reinscripción? Entonces queríamos por lo menos que la Secretaría de Estado de Educación El Ministerio de Educación que regule eso Porque se le hace muy cuesta arriba a los padres pagar una reinscripción de nuevo Cuando los estudiantes ya están ahí en el colegio Con la modificación de los artículos La responsabilidad recae sobre el Ministerio de Educación El Ministerio de Educación por tratarse de un derecho fundamental La educación debe de intervenir O sea, la educación no puede ser un comercio La educación no puede ser un negocio Independientemente de que la educación privada Tiene que ver con un asunto de libertad de empresa El Estado tiene que intervenir Porque el mismo Estado en sí No puede cubrir en su totalidad Las necesidades básicas educativas en la República Dominicana Continúan las reacciones a favor y en contra Precisamente en el Senado de la República Y esto a raíz del tema de los préstamos Que se aprueban dentro del Congreso Nacional La mayoría de ellos sin la aprobación o participación de la oposición Lo que pasa es que en este Congreso Se seleccionan por época los préstamos No hay préstamos malos De acuerdo a como tú lo califiques Y préstamos buenos Realmente los préstamos que son del BIS Yo entiendo que son préstamos que se aprueban y le dan seguimiento Además para hacer obras como en metro Como los acueductos En este tipo de préstamos realmente el país tiene que hacer de agua Nosotros tenemos presiones por la demanda de agua que hay Esos préstamos, las presas, los préstamos de presas Por ese tipo de préstamos yo creo que no son préstamos malos Habrán otros préstamos que los califican de malos En la que nosotros realmente hay préstamos que no votamos Nosotros votamos por préstamos que devuelven También es unos préstamos que van para apalear la situación de la sociedad Van para programas sociales Entonces lo que se debe de criticar Y es mi recomendación a la oposición No son los préstamos Sino que se le dé el correcto manejo Y que vayan destinados esos fondos a los lugares que se están tomando préstamos Los préstamos son necesarios porque ellos dejaron un país en quiebra Un país en bancarrota Entonces si la República Dominicana no tiene la capacidad De producir las riquezas y los recursos que necesita Porque el PLD y su administración durante 20 años Dejaron la salca del Estado destruida Entonces nosotros tenemos obligados que recurrir Para cumplir con las demandas sociales que necesita el pueblo dominicano Para que seguir creciendo y seguir por el mejor camino Y continuamos hablando de temas congresuales Precisamente hablamos del presidente del Tribunal Constitucional Quien se estuvo refiriendo al llamado Hizo un llamado a los congresistas A que aprueben leyes complementarias a favor de la población Hay una serie de leyes complementarias de la Constitución Que la Constitución está deseosa Esperando que los legisladores se decidan aprobarla Esas leyes complementarias Que precisamente la Constitución reclama de ellas Y dice, me complementa Entonces estos son dos aspectos fundamentales Además de que todos los servidores públicos En la República Dominicana Y los ciudadanos en sus actuaciones Deben tomar en consideración Los principios y los valores de la Constitución Desde la Fuerza del Pueblo El Bloque de la Fuerza del Pueblo de Diputados Estamos trabajando incluso Para preparar y adecuar esas normativas Para que se ajusten a la Carta Magna A la Carta Fundamental Y que ya toda la normativa que existía anterior al 2010 O que no existía porque había un vacío jurídico Y había que llenarlo O tenemos que llenarlo los congresistas Pues nosotros podamos adecuar Y en otro sentido El candidato a la presidencia Por el Partido de la Liberación Dominicana Abel Martínez Pidió explicar al presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques Si ha tenido reuniones clandestinas Con funcionarios del gobierno Señales que son preocupantes Creo que ha habido denuncias en el día de hoy De una reunión clandestina Del presidente de la Junta Central Electoral Con funcionarios de alto rango del gobierno Reuniones de madrugadas Entonces yo creo que debe desmentirlo O aclarar qué plan Es que la Junta Central Electoral Subpresidente Está con el gobierno Sobre todo que en la denuncia Que ha salido en algunos medios de comunicación En el día de hoy Román Jaques Ha estado reunido el sábado En una vivienda de Arroyo Hondo Con funcionarios de alto rango del gobierno Y en este mismo sentido El consultor jurídico Del gobierno Antoliano Peralta Estuvo respondiendo Precisamente A este llamado Que realizara El candidato a la presidencia Por el Partido de la Liberación Dominicana Y es que calificó De infundadas Las versiones Puestas a circular En las redes sociales Que dan cuenta De una supuesta reunión Del presidente Del partido revolucionario Moderno José Ignacio Paliza Y él Con el presidente De la Junta Central Electoral Román Andrés Jaques Liranzo También expresó Preocupación Por el hecho De que Un aspirante A la presidencia De la república Tome como ciertas Este tipo de afirmaciones Que abundan En las redes sociales Y que tienen Y que no tienen Fundamentos Y continuando Hablando Acerca De este tema El presidente De la Junta Central Electoral Román Jaques Respondió A la denuncia Que realizara El candidato A la presidencia Por el PLD Abel Martínez Sobre una Supuesta reunión Con miembros Del partido De gobierno De gobierno Anunciarle al país Informarle al país Que se trata De un bulo De una desinformación Y que Real y efectivamente El dirigente político Martínez Ha actuado Correctamente Entendemos que No ha dado crédito A la desinformación Y como ordena El protocolo En estos casos Ha ido A las fuentes La Junta Central Electoral Desde hace meses Viene trabajando El tema De enfrentar El bulo La desinformación Porque esto Desacredita La democracia Veamos Países De Latinoamérica Y su situación Política Electoral Así que Nosotros Reconocemos La solicitud Que ha hecho El dirigente Político Le reiteramos A través De ustedes Al país Que es una Desinformación Es un bulo La Junta Central Electoral Reitera su compromiso Con la transparencia Con su apego A la igualdad De Los candidatos De las candidatas Y sobre todo La integridad Electoral La Junta Central Electoral Continúa Apegada A los plazos Y La lucha Contra La desinformación Pero es un trabajo De todos Y Usar el canal Correcto Es lo debido Así que Muchas gracias Un atraco Esto sigue Atracando Vea Atracando Damos garantía De que avanzamos En procura De lograr Un país Seguro Para todos Los dominicanos Y todas Las dominicanas La delincuencia Continúa siendo Un tema De preocupación Para la sociedad Y precisamente En este mismo Sentido Los familiares De la señora Buenaventura Hernández Mueces Alias Nani Piden a las autoridades Investigar Y hacer justicia Por la muerte De esta señora Luego de que la misma Fuera encontrada Sin vida El pasado mes De septiembre Tras ser Ultimada En un asalto Que se le realizara Buenas ANS Este video Va para ustedes Queremos que nos ayuden Con el caso De nuestra querida Nani Que fue atacada Y apareció muerta El atracador Siguen En el mismo lugar De los hechos Haciendo fechoría Señor presidente Las autoridades No han hecho nada La policía No ha hecho nada Queremos que nos ayuden Todos los noticieros Posibles Queremos que nos ayuden Con este caso Para que se investigue Que fue lo que pasó Con ella Que apareció muerta Queremos justicia Sobre Nani Que Nani Era una muchacha Joven De 48 años Y eso no se puede Quedar así Ella era la madre De familia Queremos justicia Las autoridades No han hecho nada Nosotros somos pobres No tenemos nada Ayúdennos por favor Todo lo que puedan Ayúdennos Buen día Yo soy hijo De la fallecida Buenaventura Hernández Mueces Mejor conocida Como Nani Mi mamá La atracaron En el 9 De Manu El pasado 16 de septiembre A la 10 Y 45 ¿Qué sucede? El motorista La atracó Entonces luego Ella aparece muerta Abajo del puente Del 9 Entonces no sabemos Si fue que el motorista La atracó La mató O qué pasó O no sabemos Qué pasó ¿Me entiende? Entonces Queremos justicia Nosotros pusimos La denuncia En el destacamento De la caoba Y no nos han dicho nada Solicitamos los videos De la cámara Del 911 Y tampoco Nos han dicho nada Yo quiero que por favor Las autoridades Tomen carta en el asunto Y nos tengan pendiente Porque si este caso Fuera de un agente De dinero O un artista Algo así Un palotero Yo sé que El mismo día Se hubiera resuelto Ese caso Y de igual forma También a través De nuestra línea De denuncias 829-420-1245 Nos envían Las siguientes Imágenes Se trata de Un señor Que a bordo De una motocicleta Se roba Un zafacón A plena luz Del día Esto en el sector De los restauradores Ahí estamos viendo Las imágenes Y continúan Las denuncias De los antisociales Precisamente Nos envían Las siguientes imágenes A través De nuestra línea Y es que Nos reportan El robo De un motor AX100 Marca Suzuki De color rojo Esto ocurrió En la calle Doctor Columna En la librería Del estudiante En el municipio De Bonao Provincia Monseñor Noel Según nos informan Las sustracciones Del motor Ocurrió El pasado viernes 3 de noviembre En horas En horas De la mañana Míralo Míralo Ahí seis tipos El casco Está montado Neseje negro Está como llamando Otro ahí Para que venga Cualquier información Que puedan tener Al respecto Pueden comunicarse A los teléfonos 809-665-0083 O 809-279-9372 Y ahora pasamos Hasta Jaina Donde el Comité De los Derechos Humanos Se estuvo pronunciando En cuanto a una situación Que ocurrió En San Cristóbal Están solicitando Que sea dejado En libertad Limardo De los Santos Quien está acusado De ultimar A quien se le apodaba Como Willy Greña En medio De un atraco Para despojarlo De sus pertenencias Los comunitarios Aseguran Conocer al acusado Y lo califican Como una persona Seria De esa comunidad También anuncian Una marcha Por el alto nivel De delincuencia Que está ocurriendo En Jaina Estamos transmitiendo Para el canal AL7 De noticias Estamos en el sector Calle en Medio Donde la comunidad Se ha levantado En una protesta Pacífica Una cadena humana Con los derechos humanos La Junta de Vecinos Las diferentes iglesias Donde estamos pidiendo La libertad Del señor Dimardo de los Santos Venga siendo Justamente Infrutado De haber asesinado A una persona Que tenía problemas Con la ley Cuando no es cierto La comunidad Se ha levantado Porque es un hombre De bien Lo iban a atracar En medio de la noche Y luego apareció Un elemento Muerto Que miren quien era Pueden leerlo ahí Le hacemos un llamado A la señora Procuradora Pusca De San Casco Para que Implique la situación Por la que está preso El señor Para que Implique la legalidad De su Discripción Y esta comunidad De Calle en Medio Se ha levantado Y va a seguir levantada Hoy de manera Pacífica Y luego retomaremos Otro tipo de protesta Porque el señor El primarco Es un hombre Presente Es un hombre Inocente Y no podemos Darle paso A los criminales A los asaltantes A los que venden A los que dañan A nuestra familia Y a nuestros hijos Y ante las opiniones Que se han generado En las redes sociales Por supuestos Últimos Que sean Que han realizado Miembros de la policía A antisociales El director De la regional Cibao central De la policía En Santiago Negó Que se trate De ejecuciones Por los hechos Que se han Suscitado En dicha ciudad No entendemos Que no hay Tal ejecuciones Porque Ciertamente Lo que Lo que hay Es que si las personas Se buscan Y están armadas Y enfrentan A la policía La policía Tiene la obligación De 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 hacer su trabajo Y en otro orden Agentes De la dirección Nacional De control De drogas Y miembros Del ministerio Público Apoyados Por el cuerpo Especializado De seguridad Portuaria E inspectores De aduanas Incautaron 12 paquetes De marihuana En el puerto De Jaina Oriental Municipio Santo Domingo Oeste Miembros De organismos Oficiales Realizaban Labores De inspección En decenas De contenedores Cuando descubrieron Sustancias extrañas En una caja llena De productos Enlatados Que llegó A la terminal Procedente De Brooklyn Estados Unidos En presencia De un fiscal Se procedió A abrir el paquete Encontrando Cuatro cajas De galletas Conteniendo En su interior Los 12 paquetes De la droga Con un peso Preliminar De 14 libras Y los centros De atención Integral Para la discapacidad CAIT Son de las instituciones Más demandadas Precisamente Por los ciudadanos Dominicanos A raíz De niños Con deficiencia En este mismo sentido El presidente De la república Luis Abinader Corona Agotó Este sábado Una agenda Que estuvo realizando En el Gran Santo Domingo Y dentro de la misma Inauguró Un nuevo centro En la zona De Santo Domingo Este Señor presidente Esta magnífica Edificación escolar Que usted entrega hoy Que ha demandado Una inversión De más de 123 Millones de pesos Y que la comunidad Educativa Ha decidido Identificar Como Liceo Evangelina Santo De Bergués En honor A la ilustre Educadora De grandes Contribuciones Al sistema Educativo Dominicano Este edificio Cuenta Con 24 Aulas Con todos Los demás Espacios Requeridos Para la gestión Administrativa Y académica Y con capacidad Para que más De 800 Estudiantes Puedan Completar El nivel Secundario Hemos sido testigos De que nuestro país Se ha encaminado Al desarrollo De una revolución Educativa A través De la implementación De un programa De construcción De infraestructuras Tignas Y acordes Con los tiempos Este centro Es una de ellas Hoy Damos Gracias A Dios Por la visión Que ha dado Nuestro señor Presidente Al interesarse Y tener Como prioridad En su gestión El desarrollo De la educación Gracias Al señor Presidente Este centro Educativo Que tuvo Años Paralizado Hoy es Una realidad Estamos aquí Todos Reunidos Para inaugurar Esta nueva etapa En nuestras vidas Académicas En este maravilloso Centro Es un honor Para mí Estar delante De todos Ustedes Como representante De los estudiantes Para expresar Nuestro agradecimiento Más sincero Desde el momento Que entramos Por primera vez Por esas puertas Hemos sentido El espíritu De esta escuela Un lugar Donde se promoverá La creatividad El aprendizaje Y el crecimiento Personal En primer lugar Queremos agradecer A Dios Porque como Todopoderoso Para este tiempo Nos regala Esta oportunidad Al señor Presidente Luis Abinader Corona Por su compromiso Con la educación Dominicana Y por su apoyo Al Pacto Nacional Para la Reforma Educativa El primer Mandatario Continuó Su recorrido Con la entrega De 168 Nuevas viviendas En Managua Y abo E inauguró El liceo Ubicado En el kilómetro Diez y medio En la ciudad De Juan Y el candidato A alcalde Por la provincia De Santo Domingo Luis Alberto Se estuvo pronunciando Precisamente En cuanto a cada una De las problemáticas Que está aquejando En dicha zona Y que él Quiere abordar Dentro de su gestión Expresarles Juntas de vecinos Con las iglesias Con los clubes Nosotros vamos a hacer Un verdadero Pacto público Social Estas necesidades ¿Cuál sería La principal a trabajar? La principal nuestra Es primero Limpiar nuestro municipio Tenemos que limpiar Nuestro municipio Nuestro municipio Tiene que ser Un municipio limpio Un municipio organizado Un municipio ordenado Un municipio verde Como todos nos lo merecemos Un municipio Que trabajemos Con la parte Del medio ambiente De la vida popular De dicho pueblo Hacer política Es preocuparse Por la gente Quien va a ganar El próximo gobierno No seré yo Como presidente De la república Será el pueblo Dominicano Ansioso De una verdadera Concentración Nosotros Siempre Hemos tenido Nuestra fe Y nuestra confianza En la sabiduría Del pueblo Dominicano Lo que sirve De base O fundamento Para el progreso Es la capacidad Productiva Que tenga Un pueblo Que tenga Un país Esta provincia De Elías Piñas Depende Fundamentalmente De la producción De arroz Y tradicionalmente Produce Arroz Entre 20.000 Y 25.000 Tareas Pero en los últimos Tiempos Eso se ha reducido A más de la mitad Juran ustedes Ante Dios Con la patria Y por su rol Incorporarse A las filas De nuestra organización Las fuerzas Del pueblo Para trabajar De manera Incansable En favor De nuestra democracia ¡Vamos a la patria! 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 ¡Suscríbete al canal! Y el siguiente audiovisual nos llega de parte de uno de nuestros televidentes a través del 829-420-1245. Se trata del señor Damason Aníbal Sirena, de 76 años de edad, quien pide a las autoridades una pensión tras trabajar por cuatro décadas en la CEA Gana. Si desea contactar a este señor para poder colaborarle con lo que está solicitando, o al teléfono 829-269-3913. Hoy día aquí tenemos al señor Damason Aníbal Sirena, un señor de 76 años, que dedicó 40 años de servicio al CEA Gana, a una de las empresas públicas del gobierno. Ahora él se encuentra en una condición, que es un señor enfermo, ha sido operado varias veces por secuelas de ese trabajo. También nos cuenta que tuvo accidentes en aquella empresa en esos tiempos que una carreta le pasó por encima. Ahora él se encuentra en su hogar, enfermo, sin trabajo y sin fuerza para trabajar. Vamos a escuchar lo que el señor Damason Aníbal Sirena le exige a las autoridades correspondientes. Bueno, no necesito que me den lo que me toca. En mi pensión, en mi pensión, que tuve un accidente en el CEA Gana, tengo 46 años, y no he podido conseguir ni siquiera las prestaciones de mi pensión. Pero los 46 años que ustedes tienen, ¿es de edad o trabajando? Yo tuve, de edad, trabajando 40 años. ¿Y cómo usted se encuentra ahora mismo? ¿Usted cree que tiene fuerza para seguir trabajando o su estado de salud no le permite trabajar? Bueno, yo no puedo trabajar porque estoy malo de la columna, después que tuve el accidente con la carreta de vuelo. Bueno, esperamos que las autoridades correspondientes escuchen esta voz. Ya es una persona muy avanzada de edad, tiene 76 y pico de años. Aparte de eso, se encuentra viviendo en una condición no digna de un hombre que dedicó su 40 y pico de años a esa empresa pública del gobierno. Y él no está pidiendo ayuda ni está pidiendo. Él solamente está pidiendo lo que por ley le corresponde, su pensión por los años dedicados a esa empresa. Los accidentes también han formado parte de este fin de semana feriado. Y precisamente, pues, la mañana de este domingo, uno de nuestros televidentes nos hizo llegar las siguientes imágenes. Se trata de un accidente que se estuvo produciendo un impacto en contra de un local comercial y un automóvil. Esto se llevó a cabo en la marginal del kilómetro 13 y medio de la autopista Las Américas. Esto va para AN7. Mira qué, mira qué bobo. Mira qué bobo. Mira para dónde se metió ese carro. Mira dónde se metió ese carro AN7. Mira, esto está fresquecito, mira. Mira, esto pasó en la marginal, por el kilómetro más para arriba de los leyes que está en la marginal. Por el kilómetro 13 y medio. No hubo víctimas, gracias a Dios. Mira cómo está el carro. Se metió para ese negocio. Gracias a Dios que no hubo víctimas. En otro sentido, comunitarios exigen la reparación de un play que está ubicado y se encuentra en mal estado. Específicamente esto en el residencial Los Cerros, kilómetro 18 de la autopista Duarte. Indican que esta área deportiva se encuentra a la intemperie, con lo cual esto le imposibilita a los que lo visitan poder realizar sus actividades con normalidad. Miren, atención, autoridades. Miren con la deficiencia que juegan estos niños aquí, miren. El futuro de mañana, miren, la niñez, miren. Miren cómo aquí está este pequeño play al intemperie, donde se rompen la pelota, los vidrios, los carros con la pelota, se les va por la cañada, no tienen tranquilidad. Miren cómo están estos descubiertos. Aquí hay un proyecto ya para delindar la iglesia del play y solamente es proyecto y proyecto, pero no se puede ver resultados. Así que, autoridades, yo quisiera que ustedes hagan algo por nosotros, por Los Cerros. Miren, yo soy el presidente de la Junta de Vecinos de Los Cerros. Espero que vengan hacia nosotros con este problema, este play. Miren cómo está eso, miren. De toda la intemperie, miren, se rompen los cristales, se rompen todo. Continuamos con esas denuncias que ustedes nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Y precisamente ahora hablamos de estas imágenes que nos envían a través del mismo y que representan un gran peligro para los que se encuentran allí, tanto estudiantes, maestros y todo el personal de la Escuela Básica La Unión, ubicada en el barrio Nueva Jerusalén, Santo Domingo Este. Y es que los techos se encuentran en condiciones totalmente deplorables. En este mismo sentido, las personas que se encuentran en los alrededores hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que ejecuten las medidas correspondientes a la solución de esta infraestructura escolar. Este video va para AN7, el noticiero de los dominicanos. Esto es en la Escuela La Unión de la Comunidad de Nueva Jerusalén, municipio de Santo Domingo Este, circunscripción número 3, próximo al hipódromo quinto centenario. Miren, hasta el día de hoy, los techos, estamos en el curso del quinto B, ahí ustedes ven, ese hoyo que ustedes ven ahí está estudiando el agua. Estos techos se les están cayendo arriba a los estudiantes. Por favor, el Ministerio de Educación, las autoridades competentes que vengan en auxilio de la Escuela La Unión en el barrio Nueva Jerusalén. Ahora pasamos hasta el sector La Piña, en Los Alcarrizos, donde de igual forma también nos hacen denuncias a través de nuestras líneas. Y es que uno de sus reporteros urbanos comparte las siguientes imágenes, donde afirma que los desechos sólidos los están arropando en la calle principal de dicha comunidad. Además, asegura que el ayuntamiento no realiza acciones para eliminar este vertedero improvisado. Mira, mira, en el 7, mira, eso es La Piña, en La Piña, en Los Alcarrizos, mira. Esa es la calle principal de La Piña, mira. La Piña, en Los Alcarrizos, mira, mira, un basudero improvisado. El ayuntamiento no hace nada. Y ahora pasamos hasta la calle Los Lirios, en Brisa del Este. Esto ubicado en la avenida Hípica, donde denuncian indignados varias problemáticas que afectan a dicha comunidad, sobre todo la falta de calles y contenes en buen estado, por lo que piden a las autoridades que intervengan de inmediato. Miren la calle como está, todo agarra para tu voz. Aquí no hay presidente que vengan a buscarnos a nosotros. Por donde quiera que nos tiramos tierra. Nunca nosotros podemos salir descansar a la calle, porque nos hundimos la tierra. Esa es la que no está preparada para andar. Ni pones en zapatos, que estoy pesando. Es verdad, esto es calle, esto es una garrapata de calle. Aquí no hay nadie que meta mano. Nada más somos como los gorgojos, que si comemos no podemos beber. Toda parte está bien preparada. Y aquí en Brisa del Este. Y desde Brisa del Este pasamos hasta Mano Guayabo, donde también nos reportan allí el mal estado de las calles. Y es que se encuentran intransitables las mismas. A través de este audiovisual enviado a nuestra redacción, un ciudadano muestra las condiciones deplorables en que se encuentran estas vías. Piden la intervención de inmediato de parte del Ministerio de Obras Públicas. Los motores no pueden pasar y la gente a pie. Cuando cae un chingiago, eso fue como una vaina que se desbarató, que tiraron vaina a la haja, señores. Eso da lloramiento a los ojos de Dios. Todo el motorista que pasa ahí se cae. El cáncer, una enfermedad costosa y que lamentablemente al llevar un tratamiento nada te asegura que pueda tener un final quizás como se quiere en dicho momento. En este mismo sentido, la joven Chalín González fue impactada por el cáncer de mama y con réplicas en su cuerpo. Nos trasladamos hasta su vivienda. En la actualidad no cuenta con los recursos para poder llevar los tratamientos que conlleva esta enfermedad tan maligna. Pide ayuda y por eso vamos a contar la historia. Chalín González es una joven de más de 30 años. Que fue diagnosticada con cáncer de mama hace aproximadamente un año y medio. Desde ahí su vida cambió totalmente. Chalín, ¿cuándo te das cuenta de que tienes alguna anomalía en tu cuerpo? Esto fue en pandemia. Yo me hice el autoexamen y me sentí la bolita. Era como si fuera un granito de guándule. Pero me dio COVID, fue un poquito complicado, entonces como que yo aplazé un poquito eso de ir a revisarme. Ya luego de un tiempo la bolita creció, creció mucho más, era más grande. Entonces ahí yo tomé la decisión de ir al médico. Me mandaron a hacer una mamografía, una mamografía y pues ahí salió, no decía exactamente que era cáncer, obvio, pero sí que había algo, algo que tenía que hacer como un estudio más profundo. Y pues ahí yo fui donde el doctor y pues ahí me mandaron a hacer la biopsia del seno. Cuando te das cuenta de esto, ¿qué edad exactamente tenías? Un 36. Joven. Sí. Cuando te mandan a hacer los estudios, que te mandan a hacer estudios más profundos y llegan los resultados, ¿dónde los recibes? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue un momento muy difícil, muy duro. Obviamente que te digan que tú tienes cáncer es terrible. Uno tiene en su cabeza que te vas a morir, es lo primero que te pasa. Porque uno piensa que se va a morir al otro día. Y es algo muy duro, muy difícil. Yo recibí la noticia, cuando fui a buscar los resultados, yo no lo quise abrir. Me tocaba ver al médico al otro día de buscar los resultados. Así que aquí en la casa estábamos mi mamá y dos tías. Hay una de ellas que es patóloga y ella fue la que me leyó un poquito lo del resultado. Y pues ahí fue que nos enteramos de lo que estaba pasando. Se dice muy fácil el hecho de todo lo que tú dices, bueno, me hicieron varias quimios, me operaron. Sin embargo, sabemos que el cáncer es una enfermedad costosa. ¿Cómo ha sido el proceso para poder batallar con esto? Ha sido complicado, muy complicado. Porque aunque tú tengas seguro médico, obviamente tú tienes que pagar. Hay cosas que no te cubren. Hay cosas que obviamente te cubren una parte y tienes que pagar la otra. El cáncer es una enfermedad muy, muy costosa. Y lamentablemente hay mucha gente que se muere porque ni siquiera puede seguir un tratamiento. Entonces, obviamente mi familia ha sido de mucho apoyo para esto. Incluso cuando iba a empezar la radioterapia, yo tengo un primo que me hizo como unos volantes. Hicimos como una recaudación de fondos para esa vez. Y mucha gente se unió a eso. Y bueno, como te digo, el apoyo de mi familia también ha sido muy importante. La primera quimio. ¿Cuánto cuesta cada quimio? Bueno, yo la compraba con mi seguro médico, pero tenía que pagar diferencia. Yo pagaba, no recuerdo exactamente bien, pero eran como casi 2.000 pesos de diferencia de esa quimio. Porque hay muchas, hay unas que son más costosas. Pero de esa yo pagaba por cada quimio como 2.000, 2.000 y algo más o menos. ¿Y te costaba cada qué tiempo? Semanal. Toda la semana. Hace como un mes. Antes de eso yo me había encontrado una bolita en el otro seno, en el derecho. Entonces el médico me dijo, bueno, vamos a parar el PD-Scan para ver qué sale. Me lo hicieron hace como un mes. Y ahí determinaron que tenía metástasis ahora en los huesos. Y el nódulo que, o la bolita que me encontré, era un nódulo marino y es cáncer también. En algún momento durante todo este tiempo, ¿ha habido días más oscuros? ¿Cuáles han sido esos días? ¿Por qué? ¿Tú has sentido que ya, que no quieres continuar? Sí, generalmente sí. Cuando me dijeron otra vez que yo tenía cáncer ahora en el otro seno y lo de los huesos, fue muy duro para mí porque yo dije, conchale, apenas va un año y medio de todo el proceso. Aparte de eso, o sea, yo estoy en tratamiento, ¿cómo es posible que eso me esté pasando otra vez? Y de esta forma tan rápido. Porque no es como que te digan, ah, bueno, pasaron 10 años y ahora tú tienes cáncer. No, o sea, te estoy diciendo que es un año y medio. Y pasar por este proceso otra vez, empezar todo de nuevo, ha sido muy frustrante. Porque tú dices, conchale, tú no sabes si lo vas a lograr. Claro, uno trata de ser positivo, de, qué sé yo, como de tener la mejor aptitud, que eso es muy importante en este proceso. Pero hay momentos en que tú no te sientes así. O sea, hay momentos en los que uno ni siquiera se quiere parar de la cama. Y tú no tienes el mismo ánimo todos los días. Es como una batalla que tú estás luchando todos los días, sobre todo cuando tú tienes hijos, de que tú tienes que hacerlo por ellos. Vamos entonces a darle los números a la gente, si tienes algún número de cuenta también, el banco y todo, para fines de que todo el que quiera colaborar con esta causa y que Chalín pueda continuar con sus tratamientos, pueda hacerlo. El número es el 829-851-9607. Y la cuenta... Ok, la cuenta es de Corriente de Scotiabank y el número es 691-000-10148. Ese es el número de cuenta. ¿Vos a repetirlo nuevamente? Sí. Cuenta corriente de Scotiabank, 691-000-10148. Bueno, sobre todo ahora que ya finalizando el mes de octubre, que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, el cáncer es algo que le puede pasar a cualquiera. No importa si eres mujer, si eres hombre. Entonces, yo pienso que la revisión es muy importante, porque yo me di cuenta porque sin querer me toqué el seno y sentí la bolita. Entonces, es como muy importante que cualquier síntoma que tú sientas, cualquier cosa que sientas, tú vayas al médico, el cáncer puede pasar a cualquier persona. El cáncer de mama es uno de los más comunes y en América Latina y el Caribe afecta a un aproximado de un 32% de mujeres menores de 50 años. Para AN7 Noticias, yo soy Tecires Santos. Porque usted nos elige día a día para informarle de todo lo que acontece en la República Dominicana. Un equipo de profesionales del periodismo le lleva hasta su hogar la información de forma responsable y con veracidad. Desde cada provincia de nuestro país, usted recibe las noticias como debe ser. De lunes a viernes, en nuestras tres emisiones diarias. Seis de la mañana, una del meridiano y nueve de la noche. Las noticias de República Dominicana, al único y característico estilo informativo de AN7 Noticias. Porque somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Ahora pasamos hasta Sabana Grande de Boyá, esto en Monteplata, donde nos envían la siguiente denuncia. Y es las condiciones en que se encuentran las calles. Los dominicanos aseguran que están realizando trabajos de reparación en las mismas, solo en algunos puntos. Pero que ellos piden al ministerio correspondiente que se trabajen todas sin ningún tipo de excepción. Miren, miren, esa es una salida. Esa es una salida, miren cómo está. Miren, que aquí si una gente se enferma no puede salir. Miren, ellos van a llegar hasta allá, porque uno de los ingenieros de la República dijo que si no le dan dinero, ellos no pueden meter los camiones para acá, ni las palas para acá, miren. Entonces van a la calle buenas hasta allá. Entonces, a nuestro lado de salida, que si una gente se enferma, miren, no pueden salir por ningún lado. Ni por esa, pues van a terminar ellos. Miren, ni por esta. Esto aquí es a la grande de Boyapo, y San Monteplata. Detrás de la constructora de Bloz de Contento. Y pasamos hasta el municipio de Filiú, donde el barrio Filiú, en el municipio de Consuelo, donde están denunciando las condiciones de las calles y aseguran el incremento del dengue y otras enfermedades. El barrio Filiú, del municipio de Consuelo, el síndico de aquí no trabaja. Esas calles tienen años y años así. El síndico de aquí no hace nada por esta calle. Mira cómo está el barrio. Eso es inaguantable. Lo vengue matando, los carajitos muriéndose, la goma en todos los lados. Mira cómo está esta situación en este barrio. Aquí no aguantamos más. Y eso es una parte del barrio. Necesitamos ayuda. Señor presidente, senador, Franklin Peña, con duelas de Consuelo, porque el síndico de aquí, Juan Padilla, no hace nada. Un comunitario desde Los Palmares también nos hace una denuncia a través del 829-420-1245. Esto en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Y es que solicitan la intervención de las autoridades para que arreglen las calles, debido a que esto genera el incremento de las enfermedades en esta comunidad. Señores, miren cómo está esto aquí. Miren qué laguna tenemos aquí, Dios mío. Lo voy a dejar que entenga, no mate. Señor, dígale algo ahí a la presa. Que eso no va a la mundería. Cada tiempo que ven, pues ya me hayan arreglado eso. Coño, no voy a dejar que nos maten estos mosquitos, y esta gripe, y esta malagra aquí, en Los Palmares. Las denuncias por el mal estado de las calles continúan incrementándose. Y precisamente, pues, nos envían las siguientes imágenes. Esto en el barrio Ahínco, en La Vega. Y es que se inundan constantemente las mismas cuando llueve. Los residentes que viven en esta zona muestran cómo se encuentran las mismas posteriormente a las lluvias. Miren, este video va para AN7. Miren el regalo que el alcalde Kevin Cruz, aquí en La Vega, le dio al barrio Ahínco abajo. Que afaltan la calle, y los inbornales, deben consumir el agua, lo que hace es que dan más agua. Dos minutos de una llovina, y miren cómo está esto. Esto es aquí en el formado Rodríguez, aquí en el barrio Ahínco abajo. Miren, que el agua no se va. Y uno reclama y reclama, y nada. No hacen nada. La calle, el asfaltado de esta calle ahí, el agua lo ha dañado todo. Eso fue en dos minutos de agua. Y miren, imagínense ustedes, una noche entera, todas esas casas de ahí se inundan. Y ellos como si nada. Nos afaltan la calle malaganariamente, que ni la calzada le hicieron. Pasamos al plano internacional y hablamos de empleados de la ONU, que hasta el momento han muerto 72. Esto en Gaza, hasta el momento la cifra más alta que se ha registrado. Son las cifras más altas en un conflicto. 72 empleados de la ONU han perdido la vida y las cifras de muertos en Gaza, tras 27 días de conflicto, superan los 9.000. 14 de 35 hospitales dejaron de funcionar y la agencia de socorro de la ONU en la franja de Gaza está a punto de cerrar sus operaciones. Los empleados que quedaban trabajan sin salario y ninguna parte en Gaza es segura, según informaron. En términos de protección a los civiles, la gente se está refugiando bajo la bandera de la ONU. La realidad es que ni siquiera podemos brindarle seguridad bajo ese símbolo. Tenemos más de 50 de nuestras instalaciones que han sido impactadas por el conflicto, incluidas 5 directamente. Creo que en el recuento más reciente, 38 personas han muerto en nuestros refugios. Más de un millón y medio de personas han sido desplazadas, incluidos empleados de la ONU, y 600.000 viven en 149 refugios. En las últimas horas, una centena de camiones cruzaron la puerta de Rafah, la cantidad más grande desde el inicio del conflicto. Pero no es suficiente. La población en Gaza ya no pide pan porque suplican por agua, según informó la coordinadora del proceso de paz del Medio Oriente de la ONU. Mientras miembros de la Organización de la Cooperación Islámica se pronunciaron en bloque y el embajador de la misión de Palestina pidió bloqueos a Israel. Necesitan sentir la presión. Alguien en la reunión de la Organización de Cooperación Islámica propuso que tal vez aquellos que exportan petróleo y gas a Israel desde algunos de los países de la organización consideren suspender el envío mientras niegan a nuestros hospitales combustible para salvar vidas. La delegación de Chipre planteó la creación de un corredor humanitario marítimo para descongestionar el paso de Rafah. Por su parte, la delegación de Israel defendió sus operaciones y culpó a Hamas por usar civiles como escudos humanos. El huracán Otis impactó el puerto de Acapulco en México hace ya unos días. En este mismo sentido, cada una de las personas que se encuentran allí en los alrededores piden ayuda a gritos. Veamos la historia. Es parte de la aplastante realidad para miles de acapulqueños a una semana de la embestida de Otis. Yo tengo mojado todo, todo, no tenemos que dormir. Queremos agua. ¿Cuántas? Los de la tienda nos venden a 100 pesos el agua. Y aunque no hay recuento oficial de daños, el gobierno de México anunció un plan de reconstrucción que incluye reparto de despensas en seres domésticos, créditos a hoteleros, pequeños comercios y extensión temporal de impuestos. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos. Nada de censo, nada de apoyo o despensa, que no hay nada para nosotros. El gobierno también prometió atender la nueva amenaza que se cierne sobre los habitantes, ya de por sí devastados por el huracán. En este mismo sentido continuamos con las internacionales y hablamos de la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Mahamad. Quien anunció el inicio de un plan de esterilización de los hipopótamos. Colombia iniciará la fase de esterilización de los hipopótamos que proliferaron de una forma descomunal desde que el capo del narcotráfico Pablo Escobar los introdujo al país de manera ilegal en 1981. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Colombiano de Investigación de Recursos Biológicos Humboldt y la Universidad Nacional, se estima la presencia de 169 hipopótamos que rondan los alrededores de la hacienda Nápoles en la subregión del Magdalena Medio Antioqueño. De no tomarse medidas contundentes para su control, podría crecer la población a mil animales de esta especie en 2035. No hay condiciones de sostener estos animales en cautiverio de forma segura. Aquí estamos en una carrera contra el tiempo en términos de impactos ambientales y ecosistémicos permanentes que están generando. Esterilizar un solo individuo tiene un costo promedio de 40 millones de pesos, unos 10 mil dólares. La meta del gobierno es esterilizar 40 hipopótamos por año, una medida que, según expertos, es insuficiente para controlar esta especie invasora a corto plazo. No solamente cuánto es el costo de esterilizar junto a otras medidas, sino cuánto representa eso en tiempo logístico, ¿cierto? Para poder retirar a los animales de ahí, de esta zona, y estamos hablando de periodos de 20, 30, 50 años, 70 años, ¿cierto? Para pensar que de pronto podemos tener un efecto real sobre esta situación. Para el experto Camilo Prieto, la caza de estos animales podría ser una alternativa, aunque no única. La caza controlada es una herramienta muy criticada, sin duda, porque, digamos, se argumenta normalmente que tiene unas altas dosis de crueldad y de sufrimiento. Y hay que decir que sí, tiene esos elementos, pero también hay que pensar que la presencia de los hipopótamos está generando crueldad y sufrimiento sobre la biodiversidad material. Y aunque el Ministerio de Ambiente afirmó que la esterilización será una de las tres etapas que se contempla en el Plan de Manejo para el Control de Crecimiento de la Población de la Especie, para otros expertos es un plan que debe ejecutarse al tiempo y no por etapas. Es una estrategia en donde todas las acciones se llevan a cabo en lo posible en paralelo. Entonces, si yo estoy pensando en control, por ejemplo, por la vía de las cirugías, esa medida debe ir a la par con una medida de contención, esa medida debe ir a la par en algunos casos con una medida de control poblacional por cacería. Los hipopótamos son una especie declarada como exótica invasora. Tienen características de agresividad y su presencia representa afectaciones en los ecosistemas y riesgos para las comunidades que los rodean. Es por eso la importancia de controlar la invasión con estrategias integrales. AN7, el noticiero de los dominicanos, el noticiero que más se ve, miren esta carretera. Esto especialmente para AN7, miren la calle. Señores, miren cómo estamos, AN7, desde aquí reportando. Gracias a ustedes por la catástrofe que ustedes tienen que ver y ustedes no pueden salir adelante y fluir. AN7, por favor, esto es un peligro. Creo a Paranes, AN7, el noticiero de los dominicanos. Siempre estamos con esas noticias que ustedes nos envían a través del 829-420-1245. Y precisamente un televidente nos hace llegar las siguientes imágenes acerca de una peregrinación que se estuvo realizando en dirección desde la Basílica de Higüey hasta Vallaguana. Ahí se congregaron miles de personas y en este mismo sentido nos envían las imágenes de la misma. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día. Qué bendición. Buen día. Buen día, bienvenido a Santana. Amén. Bienvenido, buen día, buen día. Buen día, bienvenido. Amén. Buen día, bienvenido. Y desde esta peregrinación nos vamos hasta Valiente, donde nos reportan allí la gran cantidad de basura que se encuentra acumulada. Piden a las autoridades pertinentes que por favor tomen cartas en el asunto con esta problemática. Miren, esa es la principal de Valiente. Y otra vez, el síndico de aquí, el señor Marcial, miren, 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 miren qué basurero, miren qué cantidad enorme de basura. Señores, y es que no la puedan aplicar la autoridad a ese señor, miren, así están todas las esquinas y toda la calle. Continuamos con esas denuncias que ustedes nos envían a través del 829-420-1245. En este mismo sentido, un comunitario en Villapompa II, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, hace la solicitud a la empresa de distribución eléctrica de este para que cambie el transformador que está asignado a esta comunidad, ya que el mismo se encuentra sobrecargado, según las exposiciones de este televidente. Los amigos de este, le hagamos este video, este transformador es de 75, lo que sucede es que este transformador tiene demasiada carga y cada 8 o 15 días estamos sin luz, porque la calle quinta y la calle cuarta, la tercera, la respaldo tercera y parte de la primera están pegados de este transformador, como ustedes pueden ver. Entonces queremos que nos ayuden con un transformador. Con un transformador, porque es que está demasiado lejos la distancia de donde el transformador manda la energía a toda la calle, como puede vender. Aquí tiene que arrancar un potencial así, aquí arriba, a la calle cuarta. Y nos vamos a dirigir al palo que tiene el triple A, que tiene el triple A agarrado, que es un palo de madera, que está ya en muy mal estado, demasiado viejo. Y tiene un triple A agarrado, y está haciendo demasiada fuerza y fácilmente. Puede colapsar ya el palo. Es de madera, tiene muchos años, más de 20 años. Y tiene demasiada fuerza, miren. Para que vean, aquí tiene que ir un palo, porque ya este está casi colapsando. No se ha partido, porque viene, viene, yo viendo que lo están aguantando. Y ahora pasamos a esta guajimía, donde los ciudadanos que están en los alrededores de la cañada de Flor de Lys, piden ayuda a las autoridades. Afirman que cada vez que se desborda la cañada, estos padecen en torno precisamente a todo lo que implica esta problemática. ¡No se va a la cúpula! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el Partido Revolucionario Dominicano estuvo llevando a cabo una convención durante este fin de semana. Y es que a través de la misma se proclamó al ingeniero Miguel Vargas Maldonado como su candidato presidencial para los comicios del próximo año. Así como a los candidatos a los niveles congresuales y municipales a la PSQ aprobaron la línea de alianzas. Así lo proclamó durante la convención nacional José Francisco Peña Gómez convocada para esos fines y desarrollada en un hotel de la capital. Esto en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto General del PRD, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la orgánica de régimen electoral y complementarias en los reglamentos de la aplicación emitidos en la Junta Central Electoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al pronunciar su discurso de aceptación Vargas consideró que dicha nominación le representa un compromiso sagrado de trabajar con entrega y dedicación para llevar al partido al poder y convertir en realidad el ideal de democracia, libertad, bienestar e igualdad de oportunidades para todos que enárboló siempre al líder, compañero y amigo José Francisco Peña Gómez. Hemos llegado al final de estas tres horas informativos, pero tenemos cumpleaños, así es que vamos a ver quiénes son las personas que son natalices hoy. Hoy, señores, 6 de noviembre, día de la Constitución, Alex Marcial Gómez, ahí estamos viendo su fotografía. Sobrino del padre Federico Marcial, más temprano, él estuvo felicitándolo y de igual forma también nuestra felicitación extendida de parte de todo este equipo, Alex, que la pases sumamente bien junto a tus familiares. Tenemos más, sí, 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 Evangeline, bueno, Evangeline, entiendo, Evangeline, Evangeline, Federo, quien está cumpliendo años también el día de hoy, así mismo, que con esa sonrisa tú continúes toda la semana, que la pases súper bien. Vamos a ver, sí, tenemos más, tenemos más, Leonardo Hermosén, de parte de sus hijas, Ali y Angeli, quienes le desean, ¿verdad?, muchísimos años más de vida, que la pasen muy, 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 muy bien. Continuamos viendo, ¿quién más, quién más, quién más, quién más, quién más? No tenemos más cumpleaños, pero si usted también está cumpliendo, ¿verdad?, una primavera más hoy, día 6 de noviembre, día de la Constitución, pues le deseamos todo lo mejor y que la pasen súper bien el resto de la semana. Este equipo se despide, hemos llegado al final de estas tres horas informativas para nosotros, siempre un placer de Cire Santos, estuvo acompañándoles y invitarles para que se queden con toda nuestra programación. Mañana la cita, nuevamente aquí a las 6 en punto de la mañana.